Porque el futuro llegó hace rato Ahora somos Big Radio No, no podemos Hola, 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 hola Estamos en un nuevo capítulo del sentido del humor Mi nombre es Marcelo Valverde Me encuentro como siempre junto al señor Luis Slimming Hola, ¿cómo están? Y en los controles, edición, dirección El señor Ana Balón, como siempre Mira lo más grande que existe en el mundo Y el invitado de hoy Que tenemos y que vamos a dar una larga bienvenida Porque la persona que está a cargo de las cámaras Se vino a arreglar las cámaras Así que esta noche tenemos Para hablar de comedia dura Hoy día es programa de droga dura Hoy día es programa de droga dura Y hoy día es programa para escucharlo por Spotify Hoy día es programa para Spotify Hoy día es programa para escucharlo Para que no te vean No porque no va a mostrar visual No, para que no te vean a ti Estamos por segunda vez en el sentido del humor Con el señor Doctor Andrés Mendiburo Gracias Que casi se me sale una cosa fea No estudié cuatro años Para que me dijera el señor Señor, bonito señor El doctor, profesor Exacto, yo podría operar si quisiera Tu cabeza Mira No Ok Si quisiera Ah, si No, igual Si es por querer Si quisiera realmente Yo podría jugar en el Barcelona Si quisiera No, pues ahí no podré Porque de verdad necesitáis que alguien te deje jugar ahí Una vez yo discutía con el Leo De que según el CAROE Uno puede hacer lo que quiera Lo que queráis Si es que tenéis suficiente tiempo Como para poder disciplinarte Y hacerlo No Pero yo lo encuentro casi como Es que rompe con otra Necesitáis otra reina O sea, yo encuentro que como matemática y estadísticamente está bien Claro Pero me falta información No, es como pensar de que el CAROE y SELLO Obviamente si tú tiras infinitas veces la moneda Claro, te va a caer mitad y mitad Por eso te digo Me falta información Porque para ciertas cosas necesitáis 200 años Claro En un tiempo finito Obviamente va a haber una tendencia No, pero esa es la forma de los perdedores De sentirse bien No, yo realmente quisiera Podría ser un buen la raja En cambio Soy yo Pero prefiero escuchar este esporte No, no, no Pero yo de verdad Yo siento que no tengo habilidades musicales Entonces yo me costaría mucho aprender a tocar un instrumento Claro Quizás podría tocarlo Pero no sería nada Claro, tendría que enseñar 8 horas diarias Todos los días Durante 50 años Y como hay algo que no te gusta Cuando ya la artritis ya me empiece Ahí quizás podría ser bueno Pero jamás podría ser músico Así de poder escuchar una weá Y sacarla de oído Oído musical No, nada Esa es una weá que creo que es la que se nace Claro ¿Cuál es tu? ¿Crees tú que es tu mayor talento? Yo soy muy inteligente Y tengo hambre constantemente Oye, tenemos una chorrillana Y tenemos rolls también ¿Qué prefieres primero? No, nada Chorrillana Nada que es la cerveza previa Dame muy quietito Tenemos un tenedor Porque la última vez Lo guayaron con los deditos No, pero este es como para Spotify Este es para Spotify Ah, ya Pero igual hay gente que está mirándome en este momento Este es para Spotify Pero bajo su reposo Se queda por YouTube Es para gente con criterio conformado Con estómago Yo creo que es una persona inteligente Es chorrillana con champiñón ¿Qué es solo de arriba? Sí ¿Sabíamos que venía ahí? Sí, menos mal ¿Qué son champiñón? ¿Qué son champiñón? Ya ¿Te gusta champiñón? No, de verdad Es que hay gente Yo creo que eres más gordo a la antigua El churraco Una chorrillana con carne, pollo ¿Cuál es el otro gordo? ¿El que en gordo comiendo verduras? Claro ¿El gordo vegetariano? Que come puro fideos Y le gusta el tofu Le gusta esas cosas No, el vegetariano es gordo Sí Sí Sí, porque comen pasta Sí, porque comen mucha carbohidratos Como no pueden comer carne Comenta y harina todo el día Para alimentarse comen fideos todo el día ¿Y para qué eres vegetariano Si odian ser gordo? Porque odian su vida Es una forma de matarse lentamente Es que debe ser un mal hipster eso Porque no lo hacen por ellos Lo hacen por salvar los animales Claro Supuestamente Claro Prefieren ser gordos pero no genocidas Claro Desde su visión Prefieren acabar con esta especie Que con el resto Y con la otra que es inofensión Fantástico Ya, ¿te gusta el champiñón entonces? Puta, sí Ya Ya ¿Por qué está Andrés acá? Uno dirá ¿Sabes qué? Vamos a preguntar su gusto Su gusto es culinario ¿Vinimos a hablar de comida? ¿Estaba aquí porque es grato verlo comer? No Porque es bonito para verlo en la televisión No No Uy, está bueno Andrés está aquí Lo perdí vos Porque lo invité Primero porque lo invité Claro Y segundo porque el tipo es un erudito del humor Erudino Más que del humor así como Ah, un guanchitoso No No Eso quedó claro hace No necesariamente Eso quedó claro hace cinco minutos Soy súper gracioso Ok Dale Pero él sabe mucho de la psicología del humor Ajá Una de ellas vino pero la gente que quizás no vio ese capítulo Claro O se viene sumando Y estábamos en otra etapa también Otra etapa New Radio era otra etapa Pero escribió Claro Acá en Big Radio presentamos al profesor Andrés Mendiburo Quien es psicólogo ¿Cuál es tu currículum? Tíralo brevemente Pero mastica primero Eh, ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy psicólogo Tú eres de los 50 mejores psicólogos de Chile Bueno, de los 50 mejores psicólogos de Chile Bueno Soy un poquito menos bueno que la Mitchelson Ah Oye, la Mitchelson ¿Qué? ¿Buena psicóloga? Es bacán Ella ¿Sí? Me lío sus cosas ¿Quién es la mejor psicóloga de Chile? Pilar Sordo Pilar Es chistoso Es guapo Para cierto Eh, eso Soy psicólogo Psicólogo, ya Con un pogrado en toda la web Doctorado Doctorado Tiene lo mismo que un pogrado La web te la hace una rara Un poco más No, si le dije doctor cuando partió Bueno, doctorado Tiene doctorado Tiene diplomado ¿Tenís postdoctorado o está bien esa? No, ya Ah, mediocre No, bueno La web que este culiado se especializa en un humor Hace estudios de por qué las cosas son graciosas Porque la gente se ríe de lo que se ríe Claro Básicamente Entonces, qué mejor que hablar Y después de ver el festival de talca Y vos a todas las juegas Y a la chucha Entonces, qué mejor Que hablar de comedia con una persona que tiene el dato duro Claro Acá nos caemos en la opinión de Mida Es que yo creo No Toma El levar te ha traído la chorrillana Nos caímos Sí, ahí la coño Pero yo creo que en 10 minutos más ya no va a haber chorrillana Entonces, romparemos Como cuando tenía una reunión con un profe muy seco Pero dice, oye, abrimos un venito Y el viejo ha caído al litro Y se empieza a curar Y te empieza a hablar cualquier hueá Y después te empieza a decir A mi señora ni la quiero Bueno, estos pendejos culos no son ni míos Hola, hueá Ya, tomando aquí nomás Bueno Ya Permiso, ¿no? Entonces Hay agüita Hay agüita también También hay agüita 15 minutos chorrillana 15 minutos agüita Vale, gracias Andrés, ¿por qué no reímos de lo que no reímos? Andrés, ¿cuáles son los límites del humor? ¿Cuáles son los límites del humor? Esa es la discusión Si es que yo quiero ver un panel de expertos Hablando sobre ¿Cuáles son los límites de la ofensa? Es que esa sea la charla ¿Por qué? Porque siempre es el límite del humor Y nunca es el límite de la ofensa ¿Pero ustedes creen que ha sido Como el tema que ha sido problemático Con respecto al humor y al respeto últimamente? Porque El dibujo de la Cecilia Pérez Yo creo que eso es como lo Pero es una utilización Una instrumentalización del dibujo Por parte de la derecha Porque nunca estuvo en cuestión La figura La persona como Cecilia Pérez ¿No? O sea, el chiste no era ese No, pero el chiste no era ese El chiste era del De la bachelet Pero entonces, ¿para qué ha sido el dibujo? Porque el loco dibuja así Porque el ilustrador Porque la caricatura es así O sea, obviamente la caricatura Siempre va a tratar de exagerar Los rasgos Y los defectos físicos Claro Pero ese no es el chiste en Sipo Creo yo, no sé Sí, sí Bueno, hubo una discusión de esto Con Matamala Y estaba el Rafa Gumusio Y Montalegre Sí, que Rafael Gumusio Dijo que Pinochet Era mejor que alguien No sé cómo Dio un ejemplo donde quedó Que Pinochet Era mejor que otra cosa Qué buena porque Es brígido que ¿Te acordás tú? Que el Rafa de repente Empieza a defender Cuestiones que le pasan Porque aparte No entendí lo que estás diciendo Claro Te tenís como lagunas Claro Y de repente te decís Y Pinochet es mejor ¿Qué? Y puede haber estado hablando de tenis Y Pinochet es mejor Que Matamala en tenis No me acuerdo cuál era la weá Pero decía Bueno, pero Como que Ah, que hablaba de Como que en la época de Pinochet Se permitían más weás Que ahora en ese sentido Chucha, claro Entonces Weón, no Solamente te raptaban Y te mataron Claro Bueno, por eso invitamos a André Y no a Rafael Porque va a telestar En Nueva York En este momento Ah, mira Mira qué bueno No ganó No ganó Oye Oye, hay alguna forma De apagar el aire acondicionado Porque no me quedo Sí, porque los pesones erectos Es muy incómodo Yo lo voy a dejar en 25 grados Que si te digan No sé si tenemos la confianza No, estoy haciendo solo una observación objetiva Yo te veía Y es súper incómodo Y no sé si tenemos la confianza De hecho es recíproco Claro Ya Sigue prendido Ya Dale Ya, lo voy a apagar Weón, yo lo... Ahí está Gracias No sé vos cuál es la pregunta Ah, ¿cuál era? No era el límite del humor No, tú planteaste De que si la caricatura Era el chiste No Ah, claro A ver Yo creo que esa discusión Se agarró mal Yo creo que hay dos formas De ver qué es lo que pasó ahí Ajá Uno Si es ofensivo ¿Cachai? Y si es ofensivo Va a depender de varias cosas, ¿no? El humor político En realidad puede ser ofensivo Desde dos perspectivas Uno Que es una teoría Que se llama la teoría De la... De la teoría disposicional del humor Que básicamente quiere decir Que tú vas a encontrar Gracioso algo Y menos ofensivo Mientras peor Opinión tengas del objeto O sea Mientras peor opinión Tenga yo De la Cecilia Pérez Más gracioso me va a parecer Y menos ofensivo ¿Cachai? Mientras más de izquierda sea Sí Está ahí En un continuo Entonces Es evidente Pero aparte Yo creo que El segundo elemento Que trataran de meter ahí Y a mí parecer No No tiene mucha lógica Es como la idea De que se trató De atacar a ella ¿Cachai? Porque la personalización Del ataque En general No funciona tan bien ¿Cachai? En términos políticos O sea En términos políticos ¿Qué es lo que es más gracioso? Cuando atacar a los políticos Cuando atacar a la persona A la persona Claro Pero ahí resulta ser gracioso Incluso para aquellos Que tienen una disposición positiva ¿Cachai? Aunque te guste la persona Exacto Igual te va a risa Si te gusta 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 No te gusta Exacto Yo tengo una muy buena disposición A mi mamá Aunque sea un chiste Que sea muy subido De tono ¿Cachai? Muy agresivo ¿Qué cuentan ustedes? Claro Lo dije Entonces por ese lado Yo creo que se agarró mal La cuestión La discusión No es si es ofensivo O no es ofensivo ¿Cachai? Porque eso va a depender Demasiado De quién es la persona Que lo está mirando Sino que la cuestión es ¿Hasta qué punto Nosotros tenemos que permitir ¿Cachai? Como sociedad Que exista una discusión Respecto a si esta cuestión Es ofensivo Profesor Yo creo que Lo que me pasó Con el dibujo Doctor Que sentí que Obviamente Lo que dijo Marcelo Que era una instrumentalización De la derecha Como para poder No sé Llamar como Machista Como ocupar Todo lo que el feminismo Ha logrado Para poder atacar Al caricaturista En este caso De una manera muy vaca Porque realmente La caricatura No era el chiste En sí mismo Era lo que la burbuja De Cecilia Pérez decía ¿Cachai? Que era que los patos asados Estaban cayendo Que dice la señora Pachelet Es como si Piñera Se hubiese enojado Por el maquillaje De Cramer Más que por el texto ¿Cachai? Ya, sí Como que eso me pasa Que es como Oye Los tics Y la guaya Ya, pero Obviamente no se enojaron Por eso Se enojaron por la guaya Que dijo Porque quedó de hueón Etcétera Entonces eso me pasó Porque acá el criterio Se entendió bien Y acá Oh, nos estamos riendo Del dibujo Como que desviaron La atención hacia otro O sea, yo sé Por qué lo hacen Claro Pero yo creo que uno No se da cuenta Dos días después Salió La presidenta de la UDI Diciendo Bueno Diciendo Yo creo que una buena Carta presidencial Cecilia Pérez Porque ella representa La clase media Entonces Fue todo como un ataque De Oye Este dibujo está diciendo Que ella es fea Y todo Y después Esto mismo Es lo que pensamos nosotros Entonces representa La clase media Es que ya de por ser Una caricatura Ya es feo Claro Es feo Yo mantengo Y era lo que hablamos Hace un rato Que a mí me sorprende Hasta qué punto Nosotros podemos decir Que el humor político Porque esto es humor político Si el humor político es eso Y va a haber políticos Que se lo toman bien Y políticos que se lo toman mal Siempre Hasta qué punto Nosotros vamos a permitir Que el humor político Sea un tema En el cual nosotros También vamos a establecer Fronteras ¿Cachai? Por ejemplo No nos podemos reír De los políticos Porque ta 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 El respeto a las instituciones Mentira Los países que Tú sabes que los países Más igualitarios Se ríen más de los políticos Porque a menor distancia El poder ¿Cachai? O sea no te van a fusilar Porque contai un chiste Sobre Piñera O sea bueno No te van a fusilar No va a salir la radio Claro No va a ser tan evidente Claro Te va a disucidar tal vez Probablemente La tristeza de reírte De una figura de autoridad El tema es Que como se sabe Que eso no funciona Lo que agarraron Y instrumentalizaron De cierta forma Es bueno Donde si están puestos Los límites socialmente Es en reírse de las mujeres Claro ¿Cachai? Entonces agarramos esta cuestión Y saquemosle un rédito político Claro Saquemosle la parte Que nos estamos riendo De una figura de poder Y que se están riendo De una mujer Claro Pero para mí Lo problemático Tiene más que ver Con que queramos poner Tanto el límite En este tipo de situaciones O sea La sátira política Es tan necesaria Como catalizador Emocional social ¿Cachai? Que si empezamos a decir No No Cuando estuvo Ledo Caró En el festival Hasta la presidenta Dijo que no estaba bueno Reírse de las instituciones En el Mercurio En la segunda Hicieron editoriales Con esta cuestión ¿Cachai? No Es que se está Atacando a las instituciones Del país Loco Eso es una gran manera ¿Cachai? En la cual nos podemos Acercar al poder ¿Cachai? En la cual la gente Se humaniza O sea Cuando los políticos Utilizan el humor También Están haciendo uso De una herramienta Que sirve caleta ¿Cachai? Por ejemplo Cuando un político Se ríe de sí mismo ¿Cachai? ¿Qué está mostrando? Que es muy parecido a ti Que está a tu mismo nivel ¿Cachai? El humor de autodescalificación Humaniza a la gente Y bueno Y cuando usan el humor agresivo Probablemente hasta parezcan Un poco más inteligentes ¿Cachai? Cuando está bien usado Claro Pero por ejemplo Por eso Obama Era tan querido Exacto O sea Obama iba a todos los programas Que podía ir Se burló Es decir Mismo cien veces O sea El momento de mayor aprobación De Trump Fue cuando fue este programa El de Jimmy El de Jimmy Fallon Ah Y lo chasconió Lo chasconió Lo humanizó El Tonight Show Exacto Se rió de sí mismo Pasa y disparó Ah este tipo también Se ríe de sí mismo Es como uno ¿Cachai? Y aparte Se ha visto que Las personas que usan Humor autodescalificatorio Y tienen un estatus más alto Como por ejemplo Un presidente Lo que están mostrando Es que tienen tanto estatus O sea Son tan seguros de sí mismo Tan maravillosos Que pueden reírse de sí mismos Claro ¿Cachai? Es una cuestión Claro Porque son conscientes Hasta de su falencia De su error Claro Puedo perder un Claro Tengo crédito social ¿Cachai? Es tan bueno que puedo dejar Que me metáis un par de goles Total Te va a ganar igual Claro Sí pero por ejemplo ¿Qué pasa ahí? Que al final fue lo que desató La polémica Cuando Cuando es un político El que comparte Esta caricatura Fue Heraldo Muñoz Fue Heraldo Muñoz Y ahí parte la polémica Porque la polémica No hace la caricatura Si es un meme nuestro No pasa nada Porque claro Uno se está riendo De una figura de poder Pero si una figura de poder Se ríe de ella Que el oro que queda Es que es mujer Entonces se está riendo De mujer Me parece que tu derivación Es súper lógica Entonces el ataque hacia él ¿Te acordás cuando estábamos En la mesa En esta cuestión De la mesa Del Congreso de Humor Me acuerdo Y estaba también Estaba bueno Gomucio Meruane Sí Benito Estaba Benito Y él dijo Que para él El humor Tenía mucho que ver O sea Algo iba a ser gracioso Cuando alguien de menor estatus Atacaba a alguien de mayor estatus ¿Cachai? Pero cuando era lo contrario La cuestión no era graciosa No, claro Sin embargo Lo que está diciendo tú Es súper lógico Y cuando son del mismo estatus ¿Qué pasa? ¿Cachai? Como que Cruzáis los ceros ¿Cachai? Bueno Es dividir 10 en 10 Claro Lo que pasa es que En este caso Como se está usando El machismo Ahí ya no Claro Está a nivel de estatus Porque ambos son políticos Y toda la hueá Pero además Un hombre blanco heterosexual Pero hay una diferencia Claro De que la mujer Siempre ha estado En desventaja socialmente ¿Cachai? Yo siento que en este chiste No Pero se ocupó Esa artimaña Para Bueno Y aparte está hablando De una persona La cual No sé ¿Cómo se llama este? Que salía en el programa En Viva el lunes En Viva el lunes No El programa este El políglota No Gracias No El que se Disfrazaba Alcaíno Ah Jerko Puchanto Jerko Puchanto Gracias Ese buen Tenía malo Hueveo la Cecilia Pérez Sí Entonces evidentemente Está hablando de una persona Que ha sido figura de ataque Constante ¿Cachai? Claro Que eso también sirvió Para que Claro Si Jerko jamás Lo hubiese hueveado Esto quizás No hubiese dado No hubiese tomado Este color ¿Cachai? Claro Porque ya venía Con una historia Como de bullying Como venía Con esta historia De bullying Claro Y más Siempre tenía que ver Con que era fea Que era morena Como que los ataques De Jerko Siempre iban hacia allá Entonces sale esta caricatura Y lo primero que dice Uy Están atacándola por eso En realidad yo que estaba Ahí cuando pasó La primera talla La primera talla Fue hacia Fue hacia su fealdad Por supuesto Supuesta fealdad Pero fue Hueveando a Piñera Que tenía que ver Con que Piñera Había sacado este video Con la nieta En la montaña rusa Entonces empezó A hacer chistes De Piñera Estaba en Fantasyland Y se encontró Con Y Claro Y pasó por afuera No sé La monga Y era Cecilia Pérez Porque seguramente Juan dijo Ay que la monga Qué buena fe La política Listo Eso Ese fue el chiste Un muy mal chiste Pero Y esta niña explotó Fue como Y ahí como que Pidió que cerraran El canal Pidió una indemnización Millonaria Y fue tanto Lo que huevió Que eso Obviamente generó Que Jerko La hueá La madre Claro Y ahí ya fuese Ya personificada Y salió disfrazada De monga Pero fue súper Mala jugada La de ella Súper mala jugada Por ejemplo En la encuesta Esta que hicimos Que no publicamos nunca Pero que tenemos Todos los datos Y todavía Le preguntábamos A la gente Que nombraran Cuál era el político Chileno más gracioso Ya Así El que así te ocurra Si Top of Mind ¿Cachai? El primero Y cuál fue el primero Obviamente ¿Lavín? No, estáis loco José Antonio Cass Tampoco Piñera 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 apareció Como el personaje Más gracioso Porque la gente No diferencia A Cramer De Piñera No diferencia La torpeza social Esta cuestión De la piñera Y cosa Etcétera Con querer ser gracioso Claro ¿Cachai? Pero el que venía después Era Salaquette Cuando Salaquette Hizo algo gracioso Cramer Eso fue Cramer Claro ¿Cachai? Y en ese caso Lo que hizo Cramer No fue como dejarlo Como ridiculizarlo Sino que le dio crédito A nivel social Porque la gente Que es graciosa Te despierta cosas Elementos positivos ¿Cachai? Claro O sea Es como Es medio ridículo Pero es como buena persona Porque la gente Tiende a correlacionar Los elementos positivos Si alguien es bonito Por ejemplo Va a ser también simpático Claro Claro Porque es como No puede ser mala persona Y hacerme reír al mismo tiempo O sea Porque me genera Emociones positivas Exacto Y si se puede Claro No va a ser Sentir cosas buenas Y malas al mismo tiempo Si la Cecilia Pérez Se hubiese reído ¿Cachai? Y hubiese permitido Que este tipo se burlara de ella Y hubiese ido al canal Y se hubiese prestado Para la cuestión Loco ¿Qué edito? Estaría en la moneda Claro O sea Estaría en la moneda Pero de presidenta Claro Uf Sí, bueno No sé qué decir Interrumpir Sin tener nada que decir Sobre ese mismo tema Tenía otra Ah, porque tú estás hablando De Hasta qué punto Como que permitimos Que él siga haciendo tema Él como Como que no se hable Que no se haga humor político Que hay que respetar las discusiones Pero a la vez Yo creo que el humor político Cuando es efectivo Genera eso Si no genera ruido No está ahí Cambiando nada O sea No está ahí haciendo No está ahí como Como moviendo nada ¿Cachai? Sí O sea Es que el humor político Yo creo que puede ser entendido De dos formas Como resultado de un proceso O como causa de un proceso Ya ¿Cachai? Cuando lo miráis como resultado Quiere decir El humor Lo que está haciendo es Manifestar un descontento ¿Cachai? Entonces cuando Leo Docaro Se empezó en el festival de Viña Y empezó con esta cuestión Del pico en el ojo De toda esta cuestión Él no estaba inventando Que los políticos O que hubo un robo ¿Cachai? No está revelando Claro Él estaba haciendo Él no se sabía Él estaba haciendo un insta Porque si te das cuenta Toda esa parte del pico En el ojo De esta cuestión Ni siquiera es graciosa ¿Cachai? No sé si tuviste algo que ver Sí, todo que ver Ah, mal Bueno, esa es la parte del pico El ojo lo puso cara Es chistoso porque está parodiando Supuestamente a Ramón Ullo Y su parte inteligente Y todo el acting Claro Pero es una genialidad De crítica política No, no No es una cuestión así como Toma algo obvio Y lo lleva a algo Exacerbado Había muchas risas Que eran como Porque hay un huevón Haciendo un gil Y todo Pero también hay una rabia Contenida Que está saliendo Es la que tira los aplausos Está la risa y el aplauso Juntos Exacto ¿Cuál es la forma De manifestación social Socialmente Más aceptable De la ira por ejemplo O de la tristeza Bueno, el humor ¿Cachai? O sea, cuando tú le querís decir Hay como toda una nueva vertiente Que fue lo que me ayudaste Con el link que publicaste Dale Como toda una lógica Del estudio del humor Actualmente ahora Que es súper chora Que tiene que ver con el humor Como un catalizador moral A nivel social ¿Cachai? No como el humor Como yo me río más Yo me río menos Soy más gracioso Soy menos gracioso ¿Hasta qué punto Yo utilizo el humor ¿Cachai? Para controlar moralmente Al resto ¿Cachai? Entonces Hay una lógica Como de un humor Que es más correctivo Que es satírico Que es burlarse del otro Para que el otro enrumbe Claro ¿Cachai? Y hay un humor Que sería más benevolente Que es burlarse del otro Pero en buenos términos Para que sea una mejor persona Ya Como el humor Que usa una madre Con su hijo ¿Cachai? El ejemplo que siempre pongo Es como un humor satírico Sería cuando la mamá Le está enseñando Al hijo a comer Y el niño come Con la boca abierta Una cosa benevolente Sería Uy Te veo hasta el desayuno Claro ¿Cachai? Y una cuestión más satírica Sería Oye Ahora somos chanchos Estamos viviendo Todos somos chanchos ¿Cachai? Hay como tono Entonces En la lógica moral La forma de manifestación Que la gente Considiera como más Accesible Es el humor ¿Cachai? Entonces Cuando hay rabia Y tú veis por ejemplo Esta cuestión de Ledo Karoe Te parece Ni siquiera gracioso Sino que te provoca Un arrausal Psicofisiológico ¿Cachai? Y lo manifestáis con risa Lo podrían manifestar También con golpe a la pared Pero eso es mucho Lo más adaptativo Es como Sublimar las ganas De quemar una micro Básicamente ¿Cachai? Básicamente Que normalmente se ve Como con el humor político En el festival de niña Por ejemplo Que es como este chiste Que más que risa Saca aplausos Pero por ejemplo Si tú veis los especiales De los 90 De los afroamericanos Que eran como todo Hacían muchos Muchos chistes Sobre su vivencia Y la reacción del público Era como ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! Como que No era tanta risa Sino que era como ¡Eso es lo que nos pasa! Tiene razón Así son los blancos ¿Cachai? Y si ve a Natalia Veldé Benito En los especiales de Netflix Yo creo que Cada uno debe tener Un buen pedazo ¿Cachai? Donde no está contando chistes Claro ¿Cachai? Está siendo ultra agresiva Con el formato machito Agresivo ¿Cachai? Y es tan explícito Y causa risa Y genera esa risa Y a la vez Apoyo Bueno y es como también Este Lo otra vi Gracias al consejo El documental este De los aristócratas Eso no es algo gracioso ¿Cachai? ¿Pero qué te provoca? Te provoca arausal En ese caso Te provoca estrés ¿Cachai? Una de las teorías del humor Que es la teoría Del arausal justamente Que plantea Berlín Es una idea Berlín es un nombre ¿No? No el buen de la casa Pero Berlín es un nombre Una u invertida ¿Cachai? Que dice que Algo es gracioso Cuando te genera Suficiente Estrés ¿Cachai? Y te lo libera pronto ¿Cachai? Entonces Si algo no te genera Suficiente estrés No va a ser gracioso Sino que va a ser aburrido ¿Cachai? Y si algo te genera Mucho estrés Pero no te lo soluciona O sea No entendiste el chiste Por ejemplo La cuestión te va a causar Malestar ¿Cachai? Entonces El arausal Puede ser también Causado un malestar Y no liberarse ¿Cachai? En cambio Cuando se libera A través de Por ejemplo El garabato El conche Su madre Eso resulta también En una liberación Y la gente La única forma Que tiene de manifestar Esta liberación Tan agresiva Tan rápida ¿Cachai? Es con la risa Y aparte que La risa A nivel social También es una Es una conexión ¿Cachai? Con el resto Está ahí en un rito Por ejemplo La gente que vio A Ledo Caroe En Viña Se rió Manifestada Jaja La gente que lo vio En su casa Sola Quizás no se rió Si lo viste Con tu amigo Te reíste Porque la risa Es una cuestión social ¿Cachai? Bueno de hecho Yo cuando veo Los especiales Que me gustan Yo no sé Bueno Hay algunos cosas Que me he reído Así A mandíbula A batiente Y todo Pero legendariamente Son como Oh Que buen chiste Claro Es como que Estáis disfrutándolo Oh Que buena Esa Con Dave Chappelle Como dos veces Y el resto era como Oh La wea Y normalmente La risa Son con los chistes Más suavecitos Más como ¿Con quién me reía así? No me podía parar De reír Con Eddie Murphy Delirious Es que es delirante Oh la wea Es buena Es bueno Es como 15 minutos Al principio Que un poco homofóbico No Bien homofóbico Es que Eddie Murphy Hasta hoy día es homofóbico No pero él ha pedido disculpas Por esa wea Sí pero El otro día pidió disculpas Y después dijo Bueno Se ponen maricones también ¿Qué? Como que se tira comentarios Así Pero es antiguo Sí es como el año Sí 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 Cuando él hacía stand-up El clásico de Eddie Murphy Que sale como Con un traje rojo Ah Pero no es como Mel Gibson Hablando de judíos ahora No 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 como que hacía mofa De porque tuve Michael Jackson Que los wea Que era gay Por el tonito Y todo Entonces tiraban Un chiste homofóbico Pero esos son como Los primeros 15 minutos Claro Y después los otros 45 Son weas de su familia Y son weas como Chistes que todavía Son bien hoy Y hilarantes Y hilarantes Sí no Si es muy buena esa expresión Es de los mejores especiales De la historia Sí po Roe y Delirious Creo que son los dos que tiene Y te reíste de los chistes Sobre homosexuales No O sea lo encontraba Chistoso en el sentido De que la estructura Era cómica Pero Estaba esta carga moral De que tuve decir Esta wea hoy día No es graciosa Es que eso es La gente todavía No logra entender Esa cuestión Yo me puedo reír De un chiste Sobre homosexuales Sin ser homofóbico Claro ¿Por qué? Porque el disfrute Del humor Bueno es en base A su estructura ¿Cachai? Premisa remate Por ejemplo O solamente premisa Por ejemplo Ayer estaba viendo Monty Python ¿Cachai? Me estoy haciendo El maratón De Monty Python Y hay un Monty Python Que es el Chapman Que es el que siempre aparece Como vestido de Paco Diciendo No esto es demasiado tonto Esto es demasiado tonto Paremos este sketch Inmediatamente Que es Que según dicen Los compañeros Era el guán Que le gustaba Parar antes del remate Cuando el remate Y después dicen Oye pero ese remate Era muy obvio Y lo dicen ¿Cachai? Esa cuestión Es una estructura cómica Diferente ¿Cachai? Porque no te plantea Pero puedes disfrutarlo Porque hay un disfrute En lo sin sentido Etcétera Usamente la gente Más abierta de mente O sea más abierta De la experiencia Más de izquierda Menos religiosa Más liberal Políticamente Y el público Es un poco más inteligente Disfruta más El humor incongruente Puro Claro Pero también Tú puedes disfrutar algo O un chiste Por el contenido Por ejemplo Reírse de los políticos Sin que el chiste Sea tan gracioso Claro Entonces aparece un pico Y le pegan el ojo Ja Pues puta No hay una premisa No hay un remate Ahí tampoco ¿Cachai? Lo que hay Es un contenido Muy agresivo Que a ti Te parece muy gratificante Observar ¿Cachai? Y escuchar Entonces Si yo escucho Un chiste sobre homosexuales ¿Cachai? Que hay un chiste bueno Que tú contas Que lo he puesto De ejemplo En algunas clases Que este Que tenía un amigo Homosexual Que lo patearon Para el 14 de febrero Una cuestión así Claro Sí Que no estáis Spoilando los chistes Pero claro Sí Y después de eso Viene un remate Y después viene un remate A mí me parece gracioso ¿Cachai? Pero no me parece gracioso Porque se hable De una agresión Contra una persona homosexual Ahí te cague el chiste No intentes Voy a llamar a León Murillo Y le voy a decir Te tengo un chiste Rodrigo Villegas Voy a llamar También No, pero por ejemplo El chiste que tenía Socias Que decía Que él era muy malo Para la marihuana Y él pensaba Que un matacola Era un neonazi Claro ¿Cachai? Que es como un poco Parecido el chiste Y que la gracia Está justamente En No estáis riéndote De que los homosexuales Se han pateado En el suelo Por estos hueones Sino que es porque Hay un juego de palabras Porque hay un voz estético Ha sido una asociación Rápida De dos puntos Que no están alineados Y que son claros Para la persona Que lo escucha O sea La referencia Es suficientemente clara Para que se ría Sin estar de acuerdo Y después podéis decir Oye, sí, chuta Pero eso viene después Porque lo primero Es como Taca, taca Ah, risa Ahora, ese es Uno de los temas Que tiene que ver con El humor Que está manifestando Pero luego yo puedo Agarrar el mismo tema Y los homosexuales ¿Castai? Y decir Un chiste que sociedad Ya no cuenta Para que no crean Que les spoileó un chiste Está en Comedy Central Por favor Eh, ¿en serio? Cuando fue a Comedy Central Lo contó Oye, qué estrés Tienen que inventar Constantemente chistes Uff, dímelo a mí Bueno, por eso empiezan También con el declive A bajar el nivel Jajaja Luegoito El declive creativo Ya tienen que empezar A sacar su foto de pelota Después ya aparecen en Playboy Eh Especial de mágica ¿Qué es eso? No No hacen eso Pero es como El güey de los comediantes ¿Qué es eso empelotado Para salir en Playboy? ¿Cómo se llama Esta chica argentina Que salía en la tele? Ah, pero ¿Sabes qué? ¿Cuál es tu problema? Que la dirás muy en general Porque después yo te digo El políglota Y me decís ¿Cómo decís eso? No, pero te estoy diciendo Una argentina que era muy guapa ¿Una chica argentina Que salía en la tele? No, no era humorista Mira, pues ya salió en Playboy Entonces cualquier mina Que sale en Playboy ¿La Daniela Chávez? Yo creo que Seis argentinas diarias Salen en Playboy No sé No sigo Playboy ¿Cómo vas a tener ese? No, de hecho estoy en eso Estoy demasiado ocupado Haciendo estudios sobre humor Sí Termina tu punto Perdón Pero después la gente te dice Ah, entonces Realmente no tenemos homosexuales Sin embargo No obstante Los estudios muestran Que el humor Y esta es la segunda parte Causa cosas ¿Y qué cosas causa? Por ejemplo El humor sexista Hay estudios Experimentos Incluso ahora vamos a sacar uno Dentro de poquito tiempo El humor sexista Muestra O sea Causa En las personas que son Más sexistas Que manifiesten más el sexismo Que manifiesten mayor apoyo A la violación A los violadores Y mayor deseo de violar A ese nivel A ese nivel Claro Ahí normaliza una situación O sea Pero los peligrosos en ese caso No son los hombres Son los hombres Que son unos pelotudos Claro Que ya tienen una Como Ya tienen Eso ya tienen desde antes Ya Pero que bueno que llegamos a este punto Porque esta es una cuestión que A mí siempre me causó ruido En este último tiempo Sobre el tema de la normalización Oye Estás normalizando Tal situación Sí Es así En psicología O sea realmente Si uno hace un chiste Por ejemplo Sexista Un chiste machista Tú realmente estás Porque hay una cosa entre Quiero decirlo bien Cuando tú haces un chiste Atacando algo ¿Cachai? A veces No lo estás atacando necesariamente ¿Cachai? Mostrar algo Visibilizar una realidad No necesariamente Es apoyarla ¿Cachai? Claro No es romantizar la violación Si hago un chiste de violación Es exponer que esta hueá pasa Y es cómico en el contexto Que le doy ¿Cachai? Claro Y alguien me puede decir No, estáis normalizando Una hueá que es horrible Ya, pero eso es no entender El chiste a lo mejor Porque el chiste Es escuchar la palabra Y decir Ah, no Es decir Ah, violación Estáis normalizando ¿Cachai? Es como cuando una vez dije Oye, Camiroga Se murió antes que lo funaran Y alguien me dijo Ay, estáis naturalizando Y ese hueá No estoy naturalizando nada Claro What happened there? ¿Cuál es la pregunta? Si hay una normalización Existe el concepto ¿Existe una normalización? El hecho de hablar de ciertos temas Genera una normalización de ello ¿O depende del tema? Es que Bueno Depende Yo creo que depende De la persona Que se escuche ¿Cachai? Porque a veces reafirmáis Como creencia Es como decir Que Marilyn Manson Tiene la culpa Por los cabros Que se metieron Con escopeta Al colegio Porque escuchaban su música ¿Cachai? No El problema Lo tienen esos tipos Que están desquiciados Claro Entonces En este caso Si yo cuento un chiste Sobre violación ¿Cachai? O No sé Bueno Humor muy negro Sobre Los típicos targets Que son Suicidios Suicidios Bueno Judíos ¿Cachai? O grandes masacres ¿Cachai? No te estoy hablando de pelados ¿Cachai? Sino que te estoy hablando de tragedias Claro ¿Quiénes son los que van a disfrutar más de su humor? Probablemente los que tengan una peor opinión de ese grupo Claro ¿Cachai? Usualmente la gente más conservadora también Etcétera Pero eso no quiere decir tampoco Que vayan a Empezar a hacer desde ese punto Unos pelotudos respecto a ese grupo Sino que Van a Manifestar de forma más abierta Lo que pensan sobre eso Ah claro ¿Cachai? En cambio Aquellos que por ejemplo No somos homofóbicos No tenemos ningún problema Con algún grupo social determinado Dentro de los que son como targets del humor Claro Nosotros podemos escuchar un chiste así Y decir Oye Es gracioso Porque hay un bonito juego ¿Cachai? Hay una lógica muy interesante Una bonita historia La que se te contó Hay cierta identificación Con algún elemento Etcétera Pero después de eso Yo no voy a salir diciendo Oye En realidad Los homosexuales están enfermos Porque eso Eso es darle mucho poder al humor Ahora Yo sí creo que Los humoristas Tienen que hacerse cargo De la primera parte ¿Cachai? De que ellos están Ante un grupo Que ya está piteado Diciéndole O sea Manifestando Loco Maniféstense como quieran Respecto a este grupo Y si así chistes sobre eso Y te empezás a dar cuenta Que tu público Se ría carcajado De esos temas Y decís Ah me está yendo bien Y seguís con eso Está ahí fomentando ¿Cachai? Que esa gente Como que Sea más abierta Sobre esos temas Y está ahí potenciándolo O no No sé Por ejemplo Yo tengo un amigo Que hace estándar ¿Cachai? El Tomás Y el Tomás abre siempre Con un chiste Que a mí parecer es brillante Que es una secuencia De chistes Que hace sobre Los reos que murieron En la cárcel San Miguel Quemados ¿Cachai? Y debes hacer Bueno no sé Por unos 15 chistes ¿Cachai? Seguidos Loco Evidentemente Todo el mundo Al cual tú le preguntís ¿Estáis de acuerdo Con que los reos Hayan muerto quemados? O sea Salvo que sea un enfermo Salvo que sea un enfermo Que grite en los supermercados No vaya a estar a favor de eso Pero si te puede parecer Muy graciosa la cuestión Y al tipo Que si le parece Que se hayan quemado los reos Le va a parecer Más graciosa esa cuestión Eso es el tema Yo por ejemplo tenía un chiste Que también funcionaba siempre Que era donde yo Bueno yo lo puedo contar Pero ya no lo cuento Que es que yo decía Que mi mamá Cuando yo llegaba de repente A la casa Mi mamá estaba llorando Mamá ¿Qué te pasó? ¿Por qué tenés un ojo morado? No me pegué en el librero No te preocupes Mamá ¿Qué te pasó en el codo? No me pegué en el estante Tranquilo Mamá ¿Qué te pasó en la rodilla? De raspada No me pegué en la mesa centro No pasa nada Ahora entiendo Yo creo No sé Por eso mi papá Le sacaba la chucha ¿Cómo tan buena Andar chocando con los muebles? ¿Cachai? Ese era como el chiste Básicamente De hecho ahora me acuerdo Como no lo contaba hace tiempo Se me olvidó un poco Como era Básicamente ese era el chiste Que yo ignoraba Ella estaba hablando todo el rato De ocultar la verdad Que para mí era evidente Pero para mí era evidente Por una razón tonta Yo sabía que le pegaba Pero por una razón De un niño Porque choca con los muebles Entonces Para mí es gracioso ese chiste Porque Bueno de partida Mi mamá Nunca le pegaron ¿Cachai? Entonces Ya de partida Es falso Segundo La razón por la que Yo creo que le pegan No es correcta Entonces Yo quedo de weón Y tercero Ella está tratando De ocultar algo Que para mí ya era evidente Claro Entonces todos esos tres factores Para mí hacen que el chiste Es gracioso Pero yo sé Que Estoy usando como premisa Una mujer golpeada Que no es Lo que Debería ser gracioso hoy ¿Cachai? Bueno y nunca Pero hoy en particular Porque se sabe que Que no Entonces ¿Qué pasa? Ahí como que yo me veía En el dilema De este chiste es gracioso Por todas estas razones Por eso lo defiendo Y todas estas razones Que tú me estás diciendo Que no es gracioso Puta yo No lo veo ¿Cachai? No sé si No porque no usar Una mujer golpeada En el chiste Va a ser un chiste Sexista necesariamente ¿Cachai? Es como Es como Yo sé que la violencia Es mala Y no por eso No voy a tener personajes Matando a otros En las películas ¿Cachai? Entonces ahí Bueno Lo dejo ahí Para que el doctor explique Igual en ese caso Reemplaza a Mujer golpeada Por cualquier otro personaje ¿Cachai? En vez de No era mi mamá Sino que era Mi hermano Claro ¿Es gracioso? Yo creo que No sé No lo he probado Quizás puede ser Igual de gracioso Aunque no sé Pareciera que es menos gracioso Pareciera que es menos gracioso Mi mamá me preguntaba ¿Por qué tenés Loco morado? No, no Es que me pegué Ah, por eso Tu papá se saca la chucha Porque te andai pegando Con toda la cosa Claro Quizás si mi mamá Lo contara hacia mí Y yo fuera la víctima Pero no sería tan gracioso Como un niño Inocente Se supone Que Sabe que el papá Le pega a la mamá Pero no sabe por qué Y de repente dice Ah, por eso le pego Se anda chocando con todo Lo que pasa es que También en ese caso Hay una premisa Que es una premisa social Que es una premisa Que tú no estás contando Cuando te contás Un chiste Y es premisa remate Hay muchas premisas Y un remate En el caso de ese chiste Hay una premisa Que hace que el chiste Sea especialmente gracioso Que es La violencia intrafamiliar La existencia De la violencia intrafamiliar Y es la mujer Usualmente la víctima De la violencia Lamentablemente O sea, ojalá no fuera nadie Claro Entonces Ese elemento Esa premisa A nivel social Es necesaria ¿Qué pasa si contás Este chiste Pasó la otra vez Por ejemplo Estábamos en los Playmobil Haciendo impro Y estábamos con Había una 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 improvisadora gringa Y en un punto Alguien dijo Ya, ahora tienen que improvisar Como que fuera una película De estas de Bollywood ¿Cachai? Ah, ya India Claro, y empezaron a imitar Así como Apu Ajá Y esta loca Se bajó de un escenario Se molestó ¿Cachai? ¿Por qué? Porque para nosotros La premisa social Bollywood Es súper distinto Claro Porque para nosotros Es algo tan lejano Que es la caricatura Claro, para nosotros Apu Pero para ellos La premisa social Un indio Puta, es una cuestión Sí, es como los chistes negros Que hacíamos antes Oye, el negro aquí El negro allí Y como con la mía El negro acá Era una guata lejana Que era como un negro Y ahora como convivimos con ellos Decimos chucha Claro, es que la pasan más Era racista Ahora era más consciente De la hueá Incluso el chiste Volviendo al tema Del chiste De la mamá golpear Claro, yo parto De la razón De que Claro, como es falso Para mí no es tan No es tan grave Porque parto de algo No estoy rememorando Algo que te pasó Pero quizás Si fuese verdad Quizás sí sería chistoso En el sentido de que Yo estoy contando Una verdad mía Claro Es como cuando Los comediantes Cuentan su realidad Y no sé Una mujer que perdió un hijo Y habla de esto Y hace chistos de su pérdida ¿Qué le voy a decir? Si ella está riéndose De sí misma Entonces quizás Si fuese verdad A lo mejor ahí Sí sería socialmente aceptado Claro Pero Tengo que ir a decirle A mi papá Que le pegue a mi mamá Para que el chiste funcione Como No sé Es que Por ejemplo El humor de autodescalificación O sea Como el humor judío ¿Cachai? Que como ya Con un tipo de humor ¿Cachai? Como súper Definido La autodescalificación De Woody Allen O etc ¿Por qué gracioso Esa cuestión? Bueno Por los juegos Lógicos Etcétera Pero también porque La agresión a sí mismo Está muy buena Si tú contras el mismo chiste Y no fuera tu mamá Sino que fuera una persona Que conociste en la calle Yo creo que la gente Se enojaría aún más Sí, po ¿Cachai? ¿Por qué? Porque tú te estás burlando De una situación tuya Si yo me río de mí Porque soy pelado Claro Si no lo hayas notado Es así Soy pelado Sí, sí Tiene una forma además ¿Qué forma tiene, Luis? Cóncavo ¿Quieres chorillero? Te queremos mucho aquí Disfruta ¡Vení la cabeza que haré pigo! Tiene forma de pico Tiene forma de pico Tiene la cabeza que haré pico Tiene forma de pico La wey ¿Qué crees que haga? Acabamos de ¿Cómo se dice? De Revivir el sobrenombre Por un año más No tengo Porque hacer esto Yo tengo una Yo tengo una imagen social Bueno Por Spotify Porque esto te humaniza Disclaimer No tiene cabeza de pico Este es el podcast Más escuchado, ¿no? Sí Es que es fluctuante El jueves éramos más escuchados Ahí varía Hoy día lo estoy revisando Y ya estábamos terceros ¿Qué pasó ahí? Pero por ejemplo Después del capítulo nuevo De seguro mañana Vamos a volver a ser más escuchados Porque estamos todos peleando Ahí más o menos La misma cantidad De Como tres buenas peladas Entre nosotros Claro Bien Sí, los podcasts Bien, bonito ¿Cuál es el tema? Está a tu cabeza What the deal? No, estábamos hablando De que Ese chiste Claro Claro ¿Qué hace que ese chiste Sea más o menos chistoso? ¿O te estáis riendo De la violencia intrafamiliar? ¿O la violencia intrafamiliar Al ser algo real Hace que el chiste funcione? Porque si estás en una sociedad Donde nunca Un papá le ha pagado a una mamá No tiene sentido ¿Por qué estás diciendo eso? Claro Por eso si a mí Si esta cosa fuera real O sea, si yo una vez Realmente encuentro a mi mamá Con un ojo morado Y a partir de eso Yo saqué este chiste Quizá ahí se sería aceptado Porque yo estoy visibilizando algo En vez de romantizar Romantizar Pero no, no pasó Simplemente se me ocurrió Y sigue siendo divertido Igual, siento yo Si le cargáis Le quitáis como esta carga moral Claro Igual hay una cuestión Que También No sé si le ha pasado Bueno, va a estar Dino Gordillo En el festival, ¿no? Sí Cuando uno ve Los chistes de los noventa Con tal Dino Gordillo Con Alvaro Sala Etcétera Y uno dice Oye, ¿cómo se reía De este grupo en particular? ¿Sabes cómo se reía Por ejemplo De las mujeres golpeadas Bueno, en este chiste Etcétera Y eso tiene que ver Con Hay una teoría Que De la cual he hablado Antes que vemos mucho Hicimos una investigación Con 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 Muestra chilena ¿Qué pasa? Empezó a dar calor Empezó a dar calor No, dale Si total me llega a mí No, pero si te llega mucho Me está llegando mucho Eh No hay que tener Un grande sensible Perdón, perdón Le faltó el preposo En la cabeza No quiero ni mirarlo El estudio nuevo Me cae mejor Esta hueá con Romero Porque el preposo De él Tuviese cubierta Tuviese cubierta Hasta la rodilla Bueno Yo este estudio Tomo una teoría Que se llama La teoría De la ventana normativa ¿Ya? ¿Cachai? La ventana normativa Es una teoría Que tiene que ver Un prejuicio Pero se agarra Para el humor Que dice que básicamente A nivel social Hay tres grandes grupos ¿Cachai? Que reúnen a grupos Unos son aquellos grupos Contra los cuales O sea, con los cuales Está bien tener Un prejuicio negativo O sea, está bien Por ejemplo En este caso Reírse de ellos ¿Los pinochetistas? No ¿No? Los nazis Por ejemplo Los nazis Hasta cierto punto Pero te estoy No puedo reír de nadie Los pedófilos Ah, los pedófilos Si te reís de un pedófilo Claro, es que no hay matices ahí Claro, nadie te va a decir Oye, bueno Los pedófilos también son personas Porque con los nazis pasa Porque uno se ríe De los alemanes nazis Y los alemanes Sufren con eso Porque puta Los pedófilos Pero igual aparece algún Igual aparece algún pelotudo ¿Cachai? Y te dice Ah, pero está bien La que está La que está Ya, entiendo Por eso Bien, ya Pero ahí los Los buenos es que son indefendibles Exacto Luego Hay un grupo Que son los Aquellos que son Donde el afecto Negativo Es altamente improbable Y poco aconsejable O sea Está mal reírse de ellos Ya ¿Cachai? Por ejemplo Los niños O los niños de la teletón ¿Cachai? Es una cuestión más extrema Ya O sea Si tú Los niños de la teletón Pero los que están peor Claro Es eso Ah, pero entiendo O sea Si llega alguien Que no tiene que ver Con que sea gracioso o no Sino con que está mal Reírse de ellos No te puedes reír de ellos Porque te va a dar Una desaprobación inmediata Exacto Nadie te va a mirar así Ay, qué gracioso El chiste Va a partir diciendo Hoy había un niño de la teletón De los que están peor Niños con síndrome de Down O niños que tienen un trasplante ¿Cachai? Así que tú decís No, no te voy a ir Que están listas de espera Exacto Sin embargo Hay un grupo Que es el grupo Que se llama La ventana normativa Propiamente tal Y en ese grupo Es aquellos que A veces sí y a veces no ¿Cachai? Y a veces sí y a veces no Implica que Por ejemplo Los cambios culturales Van a dictar Cuáles son las lógicas Del chiste que se puede contar Claro Entonces, por ejemplo Los homosexuales Típico ¿Cachai? Acá en Chile En nuestro estudio Lo que apareció fue que Ahí en el medio Estaban todas las minorías Por llamarlo de alguna forma Las minorías sexuales Como todas las personas Que no son heterosexuales Homosexuales Lesbianas Transgéneros Transexuales Etcétera Estaban en ese grupo Para algunas En algunos casos Ni siquiera para algunas personas En algunos casos Está bien reírse de ellos Y en algunos casos No está bien reírse de ellos Entonces Nosotros hicimos una comparación Hicimos un experimento Entonces tomamos A un grupo de personas Digo, ¿en qué casos Estaría bien reírse de ellos? Es que acaba Hicimos un experimento Entonces nosotros Dijimos ya Tenemos Tomamos 20 grupos Veíamos donde caían Y agarramos dos grupos Uno Que caía en el grupo Donde está bien reírse de ellos Que son los políticos Entonces agarramos políticos Y agarramos chistes contra políticos Y se los mostramos a personas Y después de eso Veímos su actitud Veímos Después Vimos Gracias Quise pensar que había dicho Medimos Eso Eso Dijimos y medimos Eso se escuchó, ¿cierto? Sí Entonces eso dije Medimos Qué tan de acuerdo Estaban las personas Con reírse de los políticos Ya ¿Cachai? A unas personas Les mostramos chistes Y a otras personas Les mostramos comentarios serios Que eran los mismos chistes Pero pasados a serios ¿Cachai? Uno de los chistes Que era muy típico Ese El de la lube vera Las propiedades De todo esto Sí Entonces La versión seria Era Los políticos Tienen muchas propiedades Malavidas Claro ¿Cachai? Que de ninguna forma Busca ser graciosos Ajá E hicimos la misma lógica Con homosexuales Le mostramos gente A la gente Chistes sobre homosexuales Y también Le mostramos comentarios serios Y después A todos les preguntamos ¿Qué tan de acuerdo Están con reírse de En un caso los políticos Y en otro caso Los homosexuales Lo que se mostró Fue que las personas Que eran expuestas A humor ¿Cachai? Sobre homosexuales Estaban mucho más dispuestas A reírse de los homosexuales Normalizaban ¿Por qué? De alguna forma El reírse de ellos En comparación Con los comentarios serios Y en cambio En el caso de los políticos Era lo mismo Estaban al mismo nivel ¿Por qué? Porque no podemos reírse De los políticos Claro Sin embargo Sucedió algo Que era mucho más choro Que cuando una persona Era expuesta Por ejemplo A humor político Otro grupo Otro grupo Que caía ahí Como en el grupo De los que está bien reírse Eran los religiosos ¿Cachai? Cuando le mostráis Por ejemplo Le preguntáis a la persona Después Después de ver humor político ¿Qué tan de acuerdo Estaban con reírse De los religiosos? No había ningún efecto Sin embargo En el caso de los homosexuales Pasó que había Como un efecto De Se agrupaba Entonces ¿Qué tan de acuerdo Estaban con reírse De los homosexuales? Los que vieron humor Sobre homosexuales Estaban muy de acuerdo Pero también estaban Muy de acuerdo Con reírse De las lesbianas De los transexuales De los transgéneros ¿Cachai? Entonces lo que pasa En esos casos Es que como que los grupos Se juntan ¿Cachai? Como que la gente Tienda a simplificarlo Lo que no es hetero Exacto Todo lo que no es hetero ¡Pah! ¿Y esa muestra Era pura gente hetero? No sabemos No sabemos Pero Es que eso también influye Pero sí medimos Las actitudes de las personas Hacia los homosexuales Y a los políticos Entonces eso está controlado Porque tú Cuando yo te escuchaba Influye mucho Cuando tú me dices Mostramos chistes Hacia homosexuales Pero si el chiste Hacia un homosexual Es contado por un homosexual Es chistosísimo Sí, porque se está riendo De su realidad Se está riendo De su contradicción De su cotidianidad De hecho mucho Que esto uno lo ve siempre Los negros se ríen Del estereotipo De los blancos Tienen hacia los negros Claro Lo mismo con los judíos ¿Cachai? Entonces cuando alguien Se está riendo De la comunidad Pero no de la comunidad Sino que del estereotipo Que ustedes han hecho De nosotros Es chistoso Porque ahí nos reímos Los que estamos dentro Los que estamos afuera Ah, como que te la devuelvo Claro Pero cuando te reí Cuando un hetero Cis, blanco Se ríe de un homosexual No es gracioso Claro, porque te está riendo Como de la Del prejuicio Que tenés tú Hacia ellos Claro, es cuando Los cuicos se ríen De los pobres ¿Cachai? Es como Que también ¿Te acordás que habíamos hablado de No sé si fue el capitulo O donde vino Andrés Pero fue Que hablábamos sobre Que es clasismo Reírse De arriba hacia abajo Sí Pero no de abajo hacia arriba También O sea Es que es clas Es clas Porque en una vez No me acuerdo Quién fue Pero había un podcast Que yo escucho De Joe Rogan Joe Rogan Este pelado ¿Qué haces? Joe Rogan Bueno, filo Él tiene un podcast Donde él hablaba De que había una mina Que dijo Que ella no iba a votar Por ningún Hombre Heterosexual Ni blanco Entonces un hueón Como de la oposición Esta mina era como Asociada política Creo Le respondió Lo que tú estás diciendo Es sexista Y racista Y esta mina Lo bloqueó Y además intentó Funarlo Y guayarlo Entonces ahí se abrió el debate ¿Es sexista y racista Cuando tú atacas A la raza Y al sexo Que está en hegemonía? ¿Cachai? Que está en la posición De privilegio Es que yo creo que Por ejemplo El racismo Me imagino que tiene que ver Con que Uno pone Características positivas ¿Es un meme? Sí Perdón Perdón ¿No te la diferencias? ¿Un meme o una foto? ¿Un meme o un pantallazo? Perdón Te recuerda hasta tu manizo Nunca lo digas Menos mal No estás comiendo mayonesa Me sigue recordando Cuando el esquete De placeta De gumucio Entiendo a hablar De ciego Dale ¿Qué estás diciendo? Ah ya Porque normalmente Estos racismo Clasismo Etcétera Tienen que ver Con una Parte de la sociedad Que cree que Su segmento Es superior Al resto Y por ende Discriminan Los otros segmentos Porque son inferiores ¿Cachai? Entonces Cuando una Una mujer Dice Una mujer Ponte tú que sea Una mujer negra Lesbiana Dice Yo no voy a votar Por ningún hombre Heterosexual blanco No está diciendo Ellos son inferiores Sino que está diciendo Estos buenos han tenido Tanto poder Y han estado Todo el tiempo Toda la vida En el poder Y nunca han hecho Nada por nosotros Que voy a dejar de votar Por ello Porque necesito Alguien que me represente Realmente Entonces no es racista Ni clasista Ni En este caso Creo que la niña No cumplía Con todas esas características No pero me imagino Que su lógica Era la misma Su lógica debe ser la misma Era la del hombre Blanco Etaro Que nunca ha velado Por los derechos De ninguna minoría Entonces dejemos De votar por ello Claro Si se plantea así Yo encuentro que Obviamente no es racismo Ni sexismo Porque Ella claro Está diciendo ¿Por qué voy a votar Por alguien que no me representa? Distinto es Que si un hombre blanco De los que se eligiera Yo no voy a votar Por ningún Homosexual Ni ninguna mujer Ni ninguna No sé Negra Claro No tenía ninguna Claro que podría decir Ellos no me representan Pero es que nunca Te han representado Nunca han podido Representar a nadie Ahí si se nota El sexismo El clasismo Y todo Pero ¿Podría hablar De racismo y sexismo Al menos en este caso? Yo creo que no Porque A ver ¿Qué vendría siendo Racismo y sexismo? Tendría más que ver con A mi parecer Con la manifestación De actitudes negativas Hacia un cierto grupo ¿Cachai? No Yo no votaría Por ningún hombre blanco Porque son unos enfermos De mierda ¿Cachai? Y degenerados Y violadores Si esa es la razón Por la que no votar Eso se exista Claro Independiente de que sea Sí Porque ahí estáis atribuyendo Solo por el hecho De ser un hombre blanco Claro Le estáis atribuyendo Características a la raza Al género Al color Claro De otra forma Yo te puedo decir Bueno si no todos Tenemos un montón de prejuicios Que los tenemos Claro Y que nos sirven Para vivir día a día Por supuesto Son atajos mentales Claro ¿Cachai? Yo no me voy a relacionar Probablemente con la persona Que mandó esa foto Porque evidentemente Se acuesta con su mamá ¿Cachai? Eso no está bien Ahí nos va a meter a su perfil Sí Se acuesta con la mamá Ahí está con la mamá Sí Mami issues Dice Pero para los memes Se quisimos Son memes Claro Sí Ah pero por ejemplo En el caso del clasismo Yo creo que Que sí existe O sea Que es la conciencia de clases ¿Cachai? Somos clases distintas Ah ya nos pusimos marxistas No porque La clase baja Dice La clase alta Ha hecho Nos ha cagado constantemente No voy a compartir con ellos Voy a herdar de quitarles El poder Está diciendo clasista Porque está dependiendo De tu clase por sobre la otra Claro Pero ¿Qué pasa cuando La mayoría del chileno Porque yo creo que la mayoría No somos conscientes De la conciencia de clase O sea Así somos Pero no andaban pendientes Agua todo el día Claro Entonces por ejemplo La mayoría Creo yo Vivimos como en esta Este invento llamado clase media Claro Donde nosotros sabemos Distinguir perfectamente Un cuico culiao Que habla con la papa en la boca Y un flyte Que habla como los kumas ¿Cachai? Claro Obviamente pareciera que está peor Reírse del flyte Porque dice Ah te estoy riendo del pobre Te estoy riendo de la persona Sin educación Si esa persona no tiene oportunidades Y no A lo mejor solo me estoy riendo Del lenguaje que usa Porque es divertido Nomás ¿Cachai? De hecho a mi me va a pasar Lo contrario Que yo siento que En el discurso normalmente Está como Bueno no Nos reamos en el de abajo Y todo Pero todos los chistes Sobre Kuma Todos los chistes Sobre O este video Que salió ayer De 14 de febrero Que hicieron como Un compilado De buenos flyte No sé si lo viste Que era una mía Pero cachai Que para la clase media Eso es gracioso Pero en verdad Para ellos Es su forma de hablar Es cotidiano Por ejemplo Fritanga Cuando se vuelve Con una figura Viral Es lo El fritanga Una persona Flyte De ojos claros Que decía cosas Puras cosas chistosas Para uno Que no habla así Pero en verdad Él habla así Nomás No está siendo un personaje ¿Cachai? Claro Yo tampoco me estoy Oh mira como habla Me estoy riendo de las weas Bueno si Me estoy riendo un poquito De como habla Porque tiene mal vocabulario Pero también Es porque Una cosa son las weas Que uno encuentra gracioso Y una de las weas Que uno diría En voz alta Porque si viene un weón Y te habla como Hola ¿Sabes qué? ¿Dónde queda? Mi cuña va a quedar Yo me reiría Es chistoso porque rompe Con lo que tú Estableciendo Claro La otra vez también pensaba En la palabra raro Que uno dice No este weón es raro Y como que hay una Como que la gente Imagina un tonito Donde dice No este weón es raro Ah que si le decía El rarito El rarito Que era como el homosexual Claro Pero al final De repente un weón Que es súper dotado También es raro Porque entiendes Es raro Cualquier weón Que se escapa De el promedio Entonces cuando tú decís No este weón es raro Es como raro Como que hay una carga Negativa Hace la palabra raro Que para mí no la tiene Porque para mí un weón raro Es un weón que escapa Del promedio nomás Que pueden ser weón raros Por algo positivo Y weón raros Por algo negativo Claro ¿Por qué necesariamente Tendría que ser algo malo Reírse de una persona Por cómo hable? O sea me refiero Está bien Reírse Reírse de los pobres ¿Por qué es malo Reírse de los pobres? Porque no sé Porque ellos no tienen La posibilidad de defenderse Yo me acuerdo Por ejemplo Te acordaste Como asesor De la Camila Vallejo Que una vez le sacaron Una foto Que el weón era como Meo piti Y estaba leyendo Muy así Y como que no sé Hicieron un meme De el weón En la última noticia Y la Camila Vallejo Salió a defender Como weón Ustedes no saben Este weón Tiene un estigmatismo De una puta madre Weón Y uno no Claro Ahora es grave Porque tú No hiciste saber Todo esto Pero para nosotros Eres un weón piti No más Claro Ah mira Duro gotopo Y por qué es malo Y lo pregunto Muy en serio ¿Por qué por ejemplo Es malo reírse De los niños Que están más graves En la derecha O de los niños Que están esperando Un trasplante ¿Por qué es malo? ¿Cachai? Porque hay un componente Moral o ético En ese chiste Que hace que esté mal Reírse Que están en situación De ventaja Y porque esa persona Seguramente está sufriendo Su familia sufre Y tú te estás riendo De una situación Una empatía Claro Desde la lejanía Lo estás viendo Como algo solo chistoso Y no estáis como Sopesando toda la carga Que hay detrás de eso O sea Estáis trivializando Claro Es interesante Que lleguemos a este punto Muy bien Qué bueno que llegaron ustedes Es que si usted no llega De la manito Nosotros caminamos Porque la trivialización Es una cuestión Reinteresante Cuando estamos hablando Del humor ¿Qué pasa? Ustedes han escuchado Hablar de la teoría De la disonancia cognitiva Muchas veces Amigo cabrón chico Puta la hueá No porque Si empezáis a inventar Palabras Claro Si es por inventar Esto no me pasaba Con Eduardo Fuentes Con Eduardo Fuentes Ese hueón Desclasado Puleado Se fue a ir a chikureo El hueón Todavía me debí Un microondas Un microondas Que me dijo Que me iba a regalar Para la casa Te debí algo Que nunca te pasó Que nunca te pasó No Eduardo Fuentes Le lee mucho más Que yo Don Andrés No Y él te asiente Con la cabeza ¿Tú crees que se acuerda De algo De lo que le dijiste? Eduardo se acuerda Ya Eduardo sabe De lo que habla De la mejor entrevista A pesar de que te fue A ver a chikureo Y anime ¿Y el microondas? ¿Qué estaba yo? Desclasado Disonancia cognitiva Si yo te cuento A ti un chiste Este es un experimento Que hicimos El año pasado Que estamos haciendo Ahora con unos gringos Yo te cuento un chiste Este es el que ataca A un grupo Que tú le tenés cariño Digamos por ejemplo Que tú eres súper pro No sé ¿Por qué grupo Le tenés cariño tú? A todos A los grupos A los grupos chicos Dos minorías No No, no Chicos de tres, cuatro personas Grupo social Como grupo humano ¿A quién le tengo cariño? Ya Por ejemplo La gente en situación de caña Ya Los vagabundos ¿Cierto? Chuy A ver Puta Vagabundo ahora son Porque le tengo cariño Igual es divertido Yo tengo un chiste muy bueno Vagabundo El colombiano Tenía solo chiste vagabundo Y es bacán Porque un vagabundo Nunca va a ir a un show ¿Cachai? Nunca te va a decir Ay, me molestó tu chiste Es que Ya, pero es lo que dijiste Ahora es chistoso Es chistoso porque es verdad Claro Bueno Pero Pensemos en un grupo Que está por ejemplo En esta ventana normativa Digamos ya Los homosexuales Ya Fue el caso que nosotros usamos Claro Tenía una fijación con ellos Con los homosexuales Es que son el mejor grupo Lo son O sea, para reírse de ellos Me refiero como Como ejemplo Como ejemplo Son maravillosos Porque ¿O tú crees que hay alguna Otra diferenciación Que tengas con respecto A los homosexuales, Luis? No No, no, dime ¿Hay algo más que diferencia? ¿Sí? ¿Esta persona es un homosexual? No 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 Nada Porque se me ocurrieron Tres Yo creo que el homosexual Es súper Como Sirle mucho para el ejemplo Porque creo que es la primera Como minoría Que cuando empezó Como a cambiar La sociedad de evolución De una forma Fue la primera que Hoy Están haciendo De hecho fue Mauricio Flores Festival de Viña Fueron los primeros En chantal la moto Claro Mauricio Flores Festival de Viña Eso fue caro Fue súper claro Flores en el Festival de Viña Claro Que como que ya no ¿Cachai? Claro Pero siguen estando En un espacio Que es muy ambiguo ¿Cachai? Con respecto al chiste Entonces nosotros Lo que hicimos Fue mostrarles Medimos a las personas Básicamente Cuánto les agradan Los homosexuales Una escala que se llama Una escala de la aceptación De la homosexualidad masculina Los homosexuales están enfermos Los homosexuales No sé qué Preguntamos eso primero Después Le hicimos otra pregunta De cualquier cosa Y luego les mostramos Chistes de homosexuales Contra homosexuales ¿Cachai? Y luego Medimos Hasta qué punto Habían experimentado Disonancia ¿Qué es la disonancia cognitiva? Disonancia cognitiva Algo así La disonancia cognitiva Es cuando tú Algún valor Acción Conducta Pero sobre todo Conducta Que tú tienes Es contrario A algo que tú piensas Etcétera Por ejemplo Tus valores ¿Cachai? Por ejemplo Reírte de los homosexuales Cuando tienes una buena opinión De los homosexuales Sientes disonancia Sí O sentirse culpable Hasta cierto punto También es un proceso Muy cognitivo No solamente emocional La afectiva ¿Cachai? Entonces lo que nosotros vimos Hasta qué punto La gente experimentaba Esa cuestión Pero también Cómo trataban De solucionarlo Cómo tratan De solucionarlo Específicamente En ese caso Entonces lo hicimos Tanto con comentarios Sobre homosexuales Decimos Los homosexuales Son las personas Que más tienen VIH En Chile O sea que son mentiras Claro Pero que una persona Podría Tardar O sea no sé Si es una mentira Pero me refiero Nosotros no lo Contestamos En datos científicos Sino que Hasta qué punto Una persona Que dice tener Una buena opinión Puede tener Un prejuicio negativo Ah claro Entonces nosotros Igual queríamos ver Si es que eso Causaba disonancia Y lo causa La diferencia Es que en el caso Del humor La disonancia Se solucionaba Solamente A través de la trivialización ¿Cachai? Que es decir Bueno ya Hasta que todo el mundo Se ríe de esto Claro Ah pero es un chiste Es un chiste Etcétera Y ese mecanismo Es súper efectivo Para bajar la disonancia Claro Porque los otros mecanismos ¿Cuáles son? La modificación conductual Por ejemplo O sea Ya No voy a reír Nunca más de un chiste Si eres homosexual O redar incluso Claro Cualquier persona Que vea que hace un chiste Como ponen esta pregunta En el cuestionario Exacto O la racionalización ¿Cachai? Como bajarle mucho El nivel A la cuestión A un punto de Bueno Él se está riendo Todos nos estamos riendo De lo mismo Ya Entonces no va a ser un problema La trivialización En cambio Es decir Bueno es un chiste Que de aquí le importa Se llaman también Los pensamientos cabaliericos Claro Que es un poco Lo que hablábamos delante Que quizá hay gente Que encuentra que está malo eso ¿Cachai? Como trivializar Ah es un chiste Porque yo de repente Si caigo en eso Yo de repente Si hay guayas que yo digo Que veo Que no están de acuerdo A mis pensamientos Sin embargo Me da yo risa Pero no es tan grave Como para poder Escribir una carta En el mercado Simplemente trivializo Y digo Ah es un chiste Y más encima está bueno Claro Pero a veces Me pasa que el chiste Que la guayas es tan horrible Que digo no Es que a veces A veces ya Me supero Y no la puedo solucionar Y ahí como que Me paro Me voy Claro Porque ya Hay una categoría social Lo que nos pasaba Nosotros viéndome Meloni y Melame Claro Que era como Ah ya Acá ni siquiera es chiste Este güey es solo Ordinaried Sexismo Ya pero si fuera muy gracioso Si fuera igual de sexista Pero gracioso Es que yo creo que por ahí Va el humor ¿Te acordáis las reglas de Cano? Cano tenía dos reglas Que decía O la guayas tiene que ser Muy chistosa O no se reduce En alguien en situación De desventaja ¿Cachai? Y es como esas son Claro Que si el agua es tan graciosa Que supera toda mi moralidad Ya cagué nomás Y seguramente Es tan graciosa Porque no debe ser tan sexista O sea Claro O una persona que no es sexista Si cuenta tan chistoso Un chiste Seguramente no es tan sexista Exactamente Exacto Claro Igual esa cuestión También tiene mucho que ver Con los estilos cómicos Que la gente tiene Por ejemplo Doy cacho cuando hablan De que las personas Tienen más o menos sentido del humor Es en realidad Una forma súper elemental De referirse A cuando las personas Están dispuestas a reírse Algo Se ríen de más o menos cosas La disposición a reírse Por ejemplo Pero eso no es solamente El sentido del humor ¿Cachai? O sea El sentido del humor Puede ser desde entenderlo Cognitivamente Hasta el mejor programa Número uno en Spotify Sigamos Yo entendí que estaba en tercero Eso fue lo que me dijeron Todos voy a cambiar Contigo acá Podemos terminar Octavo En todo caso Disculpe Estoy viendo lo que dice la gente Y aparte de esas fotos ordinarias Que están subiendo Esto está mejor La voy a solo mejorar ¿Qué están diciendo? ¿Están muy contentos con el programa? Pero también hay comentarios Como ¿Qué pasa con humor? Como el de Ricky Gervais Que rosa mucho Con reírse del desvetajado Pero finalmente igual Hace mucho reír Y se entiende Que no va a hacer Un daño deliberado Si no es solo humor Y luego volvemos Acá hay un comentario Disculpe Acá hay un comentario Que hace Puedo leer el nombre De la persona Sí, por supuesto Francisco Paniagua Que él dice El pelado dándole consejo A Cecilia Pérez Pero no es capaz De reírse de sí mismo Más encima se pica Acá hay un ejemplo Muy choro De una investigación Que te comenté otra vez Que es Que es Si es un experimento Y en este experimento Se le mostró a la gente Tres tipos de comentarios A tres grupos diferentes A un grupo Se le mostraron comentarios Serios Contra negros A otro grupo Se le contaron chistes Sobre negros Y a otro grupo Se le contaron chistes Sobre racistas Entonces el grupo Por ejemplo El chiste que se utilizó Sobre racistas Era ¿Cómo se le llama A un piloto negro? Piloto Piloto Por raciste mierda La gente No logró diferenciar Cuando la persona Contaba el chiste Contra negros O cuando contaba El chiste Contra racistas Era un chiste de negro No logran entender Por ejemplo El sarcasmo Eso pasa mucho Entonces ahora Francisco Paniagua Así se llama Un hueá Francisco Paniwea Bueno Francisco Paniagua No entendió O sea Entendió que yo estoy picado Que yo estoy molesto A partir de las cosas que he dicho De las cosas que yo le he respondido Pero es un personaje Claro Pero entendemos que yo no estoy picado Si te hubieras picado Te hubiese ido O nosotros Nos hubiésemos seguido Mostrando la foto Igualmente Pero esa cuestión Como fenómeno Es interesante Muy interesante Porque A nosotros nos ha pasado A mí en particular En quien claro Yo también empecé a tener Esta evolución De la hueá De decir ¿Sabes qué? En realidad yo se me estaba riendo Acá De esta persona Y no con esa persona Entonces traté como de De yo Claro En regalar la hueá Entonces de repente Ahora yo por ejemplo No sé Tengo un chiste Donde digo Tengo una amiga feminista Y taca 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 Y el chiste en sí Es muy feminista Es muy probador Todavía es la zorra Pero solo Por yo Hombre decirte La gente tiene la predisposición A ver ¿Qué voy a decir de esta cara? Y muchos no se ríen Porque creen Que me estoy riendo De la causa Y no es así Bueno pero es como Lo que pasa con Con violento parra Con violento parra ¿Cachai? Yo he escuchado A mucha Mucha gente Decir Oye Que no se vuelve un fascista Entonces no estás entendiendo nada ¿Cachai? Cuando tocan las canciones De los jaibas Cuando tocan Todas las canciones que tocan ¿Cachai? Que son una evidente burla ¿Cachai? Claro A los cuicos Caricatorización Exacto Que la Educación Ya Sí Sí Violento le pasa a eso Que Hay gente que no entiende Que el weán está haciendo Está a otro nivel Del humor ¿Cachai? Es estar riendo De reírse ¿Cachai? Una wea Muy Pero ¿Sabes qué? Pero igual hay gente Que critica eso Gente que entiende el chiste Y te dice Ya pero igual Está ahí No sé Pero yo por ejemplo Cuando hacíamos Con Carue Hacíamos los payahai También por el mismo juego Nos estamos riendo De los cuicos Y de los clasistas Claro Pero igual Para reírme de ellos Igual hago uso De un chiste clasista Y eso puede quedar También como Claro Esto es una Estás disfrazándote de esto Para poder hacer chistes clasistas Para tirar la talla igual Y salirte con la tuya Como un caballo de Troya Como un caballo de Troya Como los chistes estos De Oye mi tío Mi tío guaso Que me dice tal y tal cosa Claro Y a lo mejor un chiste Que se te ocurrió a ti Pero estáis metiendo a ese personaje Para poder blanquearlo Y decirlo igual Y que la gente ojalá Se ría por la razón Que tú quieres que se ríen Pero si no Un poquito lo mismo Total se rieron igual Que eso existe Yo también lo uso ¿Cachai? Sí Entonces Pero ¿Qué pasa ahí? Porque Yo encuentro que Sobre todo Lo que hace Palma ¿Cachai? A mí me parece que Es súper guanzano Socialmente Que aparezca una persona Que sea capaz de reírse Primero de los grupos Más privilegiados Pero desde una posición ¿Cachai? De identificación Así suenan Loco Así son ustedes Claro ¿Cachai? Así ¿Cachai? Porque si no Es el stand-upero Con todo respeto Que llega y dice Los cuicos son así Los cuicos son así Los cuicos son así Los cuicos son así Claro Son observaciones obvias Que ya existen O sea Más que observaciones obvias Estás haciendo una descripción Que pues es muy graciosa Muy identificatoria ¿Cachai? Pero en otro caso Lo que estáis haciendo Es haciendo una sátira Sí Así Es como cuando aparece Piñera ¿Cachai? Cuando Kramer Imitó a Piñera en el festival ¿Cachai? Te puede imitar O sea Te puede enojar con Kramer Porque imitar a Piñera Como que se burlaba Del trabajador Y como que el trabajador Quedaba mal parado Porque oh Dios mío Uno entiende que Es una caricatura Exacto Uno entiende que en realidad Ahí el malo Entre comillas Era Piñera Y entiende también Que en este caso El malo Es el personaje Que está haciendo palmo Incluso la gente Que es piñerista Entiende que el malo No es Piñera Es la caricatura Que hay de Piñera Y ellos también Son capaces de reírse Claro Que no es tan así Claro Pues yo tengo amigos Que son piñeristas Y que se ríen De la imitación de Kramer Porque dicen Sí, se juega En realidad es torpe El juega Pero fue en presidente Y todas esas juegas Claro ¿Cachai? Bueno Lo que pasó Con la teletón Con la imitación Que se mandó Claro Que era solo Atacarlo constantemente A mi parecer Ese fue O sea A mi me asombró Que no pasara Tanto más De lo que pasó después ¿Cómo que pasó? ¿Tú crees desapercibido? ¿Tú crees que fue peor De lo que? Yo creo que fue súper agresivo Súper agresivo ¡Gracioso! Pero súper agresivo Yo también lo escondí Súper agresivo ¿Qué pasó ahí Luis? ¿Por qué? ¿Es porque era homosexual? ¿O tú eres homosexual? No ¿Por qué no? No Yo creo que fue porque No sé No sé No sé No sé cuál fue la parte agresiva O sea Yo creo que tenía que ver Con que los personajes que había Que era Luis Miguel Piñera Como que Era difícil como Tirarle uno para cada uno Porque Si hubiese sido No sé Bachelet-Piñera Podría haber jugado con eso Originalmente la idea era Claro Era como hacer un duelo O Evo Morales O Evo Morales O sea Piñera Evo Morales Pero bueno La hueá evolucionó Y quedó lo otro O sea Yo creo que ahí hubo Una manifestación Que súper Yo creo que fue arriesgada ¿Cachai? Porque por ejemplo Cuando está en el rosco ¿Cachai? Y sale con todo Lo corticita roja Y esa era la hueá Que yo quería Esa era la imagen Con la que yo quería Así partió Eso era lo único Porque uno más o menos Como que Viene de imágenes Entonces la imagen Que yo quería era esa Corte Se ha equivocado Piñera con el rosco En rojo completo Eso ya era chistoso Para mí Todo lo otro Ya era como Para justificar la imagen ¿Cachai? ¿Pero qué estáis manifestando Con eso? ¿Qué queréis manifestar tú? Que el tipo de ignorante Torpe Apurón ¿Cachai? Y esa cuestión Es lo que queda O sea Ahí no hay una doble lectora ¿Cachai? Y eso es Terriblemente agresivo Porque lo estáis dejando Como tonto ¿Cachai? Porque en las otras cuestiones Era insutil Por ejemplo En el festival de viña Cuando hiciste este chiste Sobre los haitianos Cuando se termina tirando El otro loco Porque va a tirar Un chiste que es terriblemente Racista Pero queda como desubicado Ahí queda como desubicado Pero en este caso Queda como tonto ¿Cachai? Y en una cuestión Que o sea Insisto Es gracioso Porque claro La gente hace la asociación Con el programa de televisión Etcétera Pero esa cuestión Esa cuestión Yo creo que va a tener Efecto a nivel social ¿Cachai? La imagen que la gente Tenga de viñera ¿Cachai? Yo creo que Lo que hace Kramer Y lo que hacen Los guionistas de Kramer Que son a mi parecer Bueno, desquiciados Pueden ser No es estúpido No sé No quiero decir tanto No, que yo me chai Que lo que no es estúpido Está bien Son estúpidos Es estúpidos Especialmente el loro El pink El pink No, no sé Al final te tira el salvavidas No sé quién es pink El pink era el de los venegas El de los venegas El de la paulita ¿Qué guionista? ¿Es guionista? Era guionista No, no, ya no Pero trabajó muchos años El pueblo de la diputada De la... Claro, de la paulita Mira qué maravilla El pueblo Estaba casada con un huevón Pero cuando era más joven Pero cuando era más joven Tenía un pinche Que era el pink Claro Que además era guionista Y si nos juntaba A ver los venegas ¿Ustedes veían los venegas? Sí, por supuesto No, o sea No los veía Pero estaban ahí Entonces Como que te entran por osmosis No, yo como que estaba Parece que en el colegio Es que tú teniste ¿Tú teniste el cable? ¿Tú teniste el cable? Yo tenía Yo no tenía el TV cable Yo tenía Pero como lo dan a la hora de almuerzo Estaba con mi familia Entonces igual veía los venegas Ya, pero ¿por qué estamos hablando del pink? Verdad, verdad Que ni siquiera estuvo en ese show No ¿Qué estás diciendo? El pink De que el humor Esa rutina Le da A diferencia de Le da un costo a Piñera Yo creo que Cramer Está Haciendo una cuestión Que es La mayoría de las personas Lo ve de forma muy negativa ¿Cachai? Cuando él Cuando él satiriza Por ejemplo A Salaqueta O a Piñera ¿Cachai? Se están burlando Etcétera Pero él le está haciendo Un enorme favor ¿Cachai? Enorme favor Porque muestra O sea El Piñera de Cramer Es un personaje tierno ¿Cachai? Mira Yo haciendo como me Porque es torpe Yo como haciendo me A culpa de la weá Yo creo que Donde la cagamos En el sentido humorístico Es de que no le dimos Ni una Ninguna ganó a Piñera No le ha chuntado ni una No le ganó al weón No tiró la última talla No fue la weá más ¿Cachai? Entonces no Solo lo pateamos en el suelo ¿Cachai? Porque Porque claro A Piñera A Piñera Cramer lo ha weyado Toda la vida Pero siempre lo he dejado O de campeón Igual Porque al final Es el malo Es el weón Que ríase de mí Pero al final Yo me llevo la plata Y volveré Claro Y soy el El gárgame ¿Cachai? Acá no Acá quedo de weón Entonces ahí Porque hasta la gente derecha Se enojó Yo encuentro que la gente derecha Tiene mejor humor Que la de izquierda Incluso Están más acostumbrados Que se rían de ellos Entonces como que los weones Aguantan un chiste mejor Oye esto es súper interesante Dale 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 Porque yo estoy súper de acuerdo Entonces Pasa que la gente derecha Como que tú los pudiste wear Y yo te dije Castery Anda tirale una talla Así a Jauda Se para y se va ¿Cachai? ¿Cachai? Entonces Para que la derecha Punto es porque quizás Sí fue mucho Claro Que como decía André Fue agresivo Y como decís tú Claro Fue agresivo Y más encima era Solo dale 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 Entonces claro Ya por ejemplo No sé Ya ve Voy a Horseman O The Office Que Michael Como que solo le pasan cosas malas Como que siento que igual Es una comedia Que un poco más Tiene que estar mucho más bien hecha Para poder reírte de alguien Que solo la pasa mal ¿Cachai? No y aparte otra cosa Que ensuciaba Que no haya alivio Otra cosa que ensuciaba esto Era la El contexto Ah sí La teletón La unión Estamos todos pasándolo bien En una causa bien bonita Y sale este huevón A huelear al presidente Bueno claro Ahora Es reinteresante lo que dijiste Con respecto a la gente De derecha y izquierda Hay un estudio Que hizo un académico chileno Un huevón Brillante Yo Nada eso ¿Qué estudio hiciste? Eso es todo Si la huevón es buena He hecho mucho estudio Mucho Vos hacía encuestas en Instagram Y son estudios Voy a hacer una pregunta Vos te tiráis una historia en Instagram Voy a hacer una encuesta ¿Cuáles son más bienes? Uy Se encuentra otro Ahí tenía un estudio Ahí se picó Mira La cabeza de pico No hay ni un problema Pero cuando la atacáis Pero hazle cuestionarios Los cuestionarios Los regulados ¿Qué hacen? Los cuestionarios Cuestionarios Esos facsímiles Pero hazle huevos Con las trivias Que se tiran Esos quiz Esos quiz Cagando en el baño Oh no Me falta respeto No ya Aquí estudios Ya pero por ejemplo En este caso Oh no Me falta respeto Ya pero por ejemplo En este caso Cuando uno se ríe De lo que estábamos diciendo recién Es porque tenemos Lo suficientemente claro De De la importancia De los estudios que hay hecho Y lo serios que son Y lo bien hechos que están Porque por ejemplo Si hubiese llegado un cabrón Y decían Oh cabrón Sabes que esta vez En un estudio Y nosotros nos empezamos A reír de él Igual el cholo Que es lo que haces tú En tu clase seguramente Eso ha sido muy gracioso Ya pero nunca te he pasado Como profesor No sé si alguna vez Hiciste clase o algo Que de repente Llegaban con una hueá Con una respuesta tonta Y a uno le da risa Porque es tonta la hueá Está bien que tú Estabais aprendiendo Y yo no debiera reírme de ti Porque soy tu mentor Y debiera yo casi De darte la facilidad Pero ahí además A lo más de Oye pero ¿A dónde sacaste esto? Claro Y por último Yo soy consciente de eso Y no te digo Oye mira la hueá que escribiste Pero lo pienso Claro ¿Vecha ahí? Yo me he arribado también Porque te estoy riendo De alguien que está aprendiendo Claro Le estáis quitando las ganas De aprender muchas veces A no ser que sea una forma De acercarlo Para que aprenda más Claro Ya Pero volvamos a la encuesta Que hice Bueno Al estudio Perdón El pulle que te sacaste La encuestita esa en Instagram En Instagram Ponga retweet Si esto Favorito Si esto Ahí tenés tu estudio Dos meses después Oye Eduardo Fuente Pero sigamos Sabes que por esta hueá es como Va a poder pagarte con algo Ya dale Para con la ansiedad Y contesta ¿Qué dijo tu estudio? Muy bueno Básicamente Medimos Estilos cómicos Ajá Dejame entrar acá Los estilos cómicos Son como un acercamiento Al humor En donde No se entiende Que las personas Sean más o menos graciosas O entiendan más o menos el humor Sino que cada persona Tiene un humor Ya Una forma de entender Cosas que le hacen reír más Cosas que me A nivel de estilo No es ni siquiera del chiste en sí Claro Todo el mundo tiene Entonces Es como un perfil Donde cada uno De estos ocho estilos Que se definen Se pueden dar más o menos Entonces hay algunos estilos Que tienen más que ver Con lo cognitivo Y son ocho ¿Los tenís? ¿Los oí? ¿Cuáles son? Bueno Te los dictó Los cognitivos Que tienen que ver con Por ejemplo El sinsentido Y el ingenio Que se llama El sinsentido Que es disfrutar De estas cosas Que no tienen sentido Bueno Monty Python Siempre hace un gran ejemplo Y el ingenio Que es como El disfrute Del humor Como más Como un Como un Como un reto intelectual Claro Como resolver un pull Entendido La llave Que conectaba Entendido esa referencia Claro Luego están Los estilos de humor Que se llaman Los estilos más luminosos ¿Cachai? Que por ejemplo El humor Probablemente tal ¿Cachai? Que es la Esta cuestión como De desconectar con los otros De hacer chiste a los demás ¿Cachai? El chiste que le echa El papá al hijo ¿Cachai? Como la buena onda Y después le agita la cabeza La tallita La tallita buena onda La tallita beneola Afiliativa Exacto Luego también está la diversión Que es como el tipo Como los comediantes Que busca hacer reír ¿Cachai? Que tuvo una infancia difícil Probablemente Como los comediantes Claro Gente que necesita Llamar la atención Ser querida ¿Cachai? No entera Gente que No, si Bueno, está ahí en el estado Sigue, sigue Los estudios muestran Que los comediantes No son diferentes Del resto de la población En muchos Después vamos a hablar De ese estudio Porque fue uno que corregí Hace poquito Bacán Porque el comediante Se siente muy especial Como que es que Los comediantes somos así Es que Ya vamos a llegar a eso Bacán Ya vamos a llegar a eso Sigue, sigue Pablo Perdón, perdón Dale, dale Estoy tan solo Ya, ya, ya Vamos Sí Esa se le llama La diversión ¿No? La gente que busca Llamar como la atención Etcétera Luego están los estilos Ya más oscuros ¿Cachai? Que son la ironía La sátira El sarcasmo ¿Cachai? Y el cinismo ¿Cachai? Estos estilos Se dan de mayor o menor Manera en diferentes personas Pero en la gente Que es más cercana A la izquierda En pensamiento político Más liberal Etcétera Se da mucho más El cinismo Que en el resto Y el cinismo Se manifiesta Como una burla Hacia los valores sociales ¿Cachai? O las cosas que son consideradas Como socialmente importantes Claro Entonces la gente de izquierda Tiende a ser Más abiertamente Pero también se ríe más De las cosas que son Moralmente importantes Siempre y cuando Sean cuestiones que son Moralmente importantes A nivel social Conservador Claro Para el estatus cubo Para el otro Para el estatus cubo Exacto Pero la gente de derecha No es más alta en sí mismo O sea No se van a reír más Ni del aborto Ni de por ejemplo El feminismo ¿Cachai? Estamos hablando Dejando los extremos afuera Claro La gente que es muy de derecha Muy de izquierda Se saca de estos anales Entonces lo que se muestra Eso La gente de derecha Por ejemplo Es más tolerante al humor ¿Cachai? Es más tolerante A que se rían de ellos Claro Probablemente porque tienen Tanta plata que les da lo mismo Están en su lado Claro Es que tiene que ver con eso Porque la gente de izquierda La gente de izquierda a izquierda Seguramente militan algo Gente que tiene Que es como activista O algo así Normalmente siente que El mundo Ha sido llevado por esta gente Y que hay que cambiarlo Y que hay que cambiarlo Con nuestros valores Entonces si te reís de eso Te estoy riendo De algo súper frágil Que es como Puta Queríamos cambiar la cuestión Y te estoy riendo Bueno No me caguís ¿Cachai? Sí En cambio la derecha Que está en el Que es parte de la status quo Que está en la Como en la hegemonía Si se reí O sea Toda la vida se ha reído Pero los que se ríen Son los que no tienen el poder Entonces Exacto Ya sigan riéndose de nosotros Igual te cagué Bueno y este fenómeno También se da con la gente Que es atea o gnóstica Versus los que son creyentes Sobre todo los cristianos ¿Cachai? Porque los cristianos Se ríen más de los chistes religiosos Que el No No al revés Los cristianos se ríen Mucho menos del resto de la gente El resto de los pensamientos Son más respetuosos Claro De alguna forma Mientras que los que son Somos ateos o gnósticos Seríamos menos respetuosos Y nos reiríamos de Las creencias del resto Bueno etc Somos más cínicos Somos más mierda ¿Cuál es la sutileza Entre ironía Sarcasmo Y sátira? El sarcasmo Es el humor Que solamente busca atacar ¿Cachai? No tiene ningún tipo de finalidad Más allá que esa O sea reírse Como burlesco ¿No? Es que es más que burlesco El sarcasmo es cáustico ¿Cachai? Busca destruir Claro Por ejemplo Reírse de mí Porque dicen que tengo En la cabeza vivo ¿Cachai? No hay un problema Es súper sarcástico ¿Cachai? Eso no tiene una finalidad El sarcasmo Yo me lo puedo tomar bien o mal ¿Cachai? A mí me parece Que no sé Yo tengo una vida Tengo una esposa Un perro y una casa Y esa persona no tiene nada Pero tiene unos memes Que te cagáis Ya pero entiendes Igual Claro porque también Está el tema de las intenciones Nosotros sabemos ya de antemano Que hay una hueá que te resbala Y que es graciosa en sí misma Entonces te la podemos tirar Y sabemos que no pasa nada Entonces No sé si hay sarcasmo ahí en eso Porque no te buscamos destruir Ahí como que caíse Casi ya caímos en una ironía Porque nos estamos riendo Del supuesto enojo Que tú tendrías Que ya sabemos de antemano Que no existe Claro pero Estas definiciones que Perdón Estas definiciones que se usan En psicología en general Son súper cuadradas Entonces es como que Aquello que busca atacar Punto Ok Luego la ironía Se refiere a Sobre todo a sentidos De pertenencia grupal ¿Cachai? Donde algo se dice De forma inversa A lo que se quiere decir Claro ¿Cachai? Si lo contrario es lo que pienso Qué bonito el chaqueta Claro Y entre nosotros Nos entendemos ¿Cachai? Porque somos superiores Al resto Claro Principalmente la gente Más alta en ironía También es muy alta En autoestima ¿Cachai? ¿Por qué? Porque se cree superior al resto Porque yo soy tan irónico Como puedo usarla Claro Pero por ejemplo La gente que puntúa Más alto en sarcasmo Que puntúa más alto en ironía Que puntúa más alto en sátira También puntúa más alto En sentido del humor O sea En capacidad de comprender el humor Y que le guste el humor ¿Cachai? Pero el cinismo no ¿Cachai? El cinismo no correlaciona No tiene Corre por un carril aparte Es solamente el deseo de ¿Cómo puedo atacar yo A la iglesia católica? Ah, con chistes Pues güey ¿Cachai? Claro Es una herramienta No es un fin en sí mismo Perfecto Como este cuando las poleras Claro Que solo burlarse de algo que él siente Que es como que la historia la cuentan los otros Claro Cuando estábamos hablando del tema del sarcasmo Y de cómo la gente muchas veces no entiende Por ejemplo a Mauro Palma y todo Yo le he dado esta vuelta No sé si habrá algo al respecto A nivel generacional Creo que yo con la llegada de las redes sociales Y con la llegada de los memes particularmente Que es un humor que no necesita contexto O sea tú te reís de la imagen en sí Pero no importa por ejemplo Ponte tú que se haga un meme de ti Y eso se empieza a replicar Y se empieza a usar para distintas cosas y todo O sea cuando estoy aburrido y salís todo así No importa quién eres No importa de dónde estabas Si estabas en la radio o no Nada Como ese negro de... Es la información explícita Que te está entregando Y nada más que eso ¿Cachai? Es como el concepto de una idea en una imagen Claro Y siendo que Tal vez casualmente Esta generación Que ponte tú unos entre 15 y 25 Le cuesta entender el sarcasmo ¿Cachai? Como que no No toma el contexto Solo toma lo que estás diciendo explícitamente Claro Entonces por eso con el stand-up por ejemplo Que depende mucho del contexto El por qué estoy diciendo esto De dónde viene este chiste ¿Cachai? Hacia dónde quiero ir y todo Pero escuchan una palabra que le hace ruido O estáis hablando de alguna minoría Le molesta inmediatamente Y al revés Creo que la generación como nuestra No sé De 25 o 35 Por decir algo Que es una generación que creció mucho más con el stand-up ¿Cachai? Con la serie Y con un humor mucho más contextual Nos cuesta entender muchas veces los memes Como el meme duro El meme nuevo ¿Cachai? El meme moderno Porque de hecho a mí me pasa A veces me muestran memes Y yo digo Pero ¿Quién es este? No importa quién es Lo que importa es la imagen ¿Cachai? Como que uno necesita Esos otros datos Necesito contexto Necesito ¿Cachai? ¿Qué buscaba decir? A mí me parece que el humor Que disfrutan los jóvenes hoy en día Es rarísimo O sea En algunos casos Yo por ejemplo Creo que son bastante sarcásticos también Pero estaba hablando de esas guayas Que salían como en por la puta Que no decían ¿Cuál es el chiste aquí? Claro Yo creo que nuestra generación es sarcástica Chandler ¿Cachai? Como ese sarcasmo Como una cuestión muy gringa ¿Cachai? Muy cuadradita Muy Que tiene una lógica ¿Cachai? Sin embargo yo creo que Puedo devolverme Claro Yo creo que los cabros Están muy metidos Hacia como el El sinsentido ¿Cachai? Por ejemplo Han cachado que hay unos memes Que son como personajes De onda Pikachu Ajá Y le ponen como una frase Que es dicha por Schopenhauer Claro ¿Cachai? Y tú vas a decir Weón O sea está bien Entiendo lo que estás tratando de hacer ¿Cachai? Que es interesante mezclar Estas dos cuestiones Pero Está gracioso O puede ser gracioso la primera vez Hay una guay que hace como Un cheat posting Que son las guayas rarísimas O estos dank memes Eran unas guayas que Yo me reío con algunas guayas De hecho la primera vez Pidió una guay que ya Ni siquiera era graciosa Era cruel Pero era interesante el ejercicio De que era Como armar historias trágicas Con pantallazos de los Simpsons Entonces te mostraban Escenas de distintos capítulos Y te contaban Y terminaban como en rojo Así como Una guay donde terminaba Como que casi Homero Mataba a March Y se violaba a Lisa Y Bar era cómplice Terminaban preso Y vos decís Que chucha vi Pero eran puras Como viñetitas De pantallazos De capítulos distintos Que te contaban Una historia Sin ningún diálogo Claro Entonces Era un ejercicio entretenido Como de Oh mira Una nueva forma Como de narrativa Una nueva forma de narrar historias Pero habían hueones así Ja 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 En mayúsculas Y era que wea No sé Hay gente muy enferma Pero yo creo que Solo un carril Pero Creo que Pensando también En el común Porque también hay Todo un segmento De cabros Que son unos hijos de puta Que Que pasó ahora Disculpa A propósito De lo que hablábamos Hace un segundo Hay una persona que dice Pelado que hace pico Y facho Pero yo voy a entender Nada wea Dios mío Oye Pero si el weón es facho Y es pelado Déjenlo Amigo No pero Oye Tranquilo que su inscripción es El mejor don de la vida El mejor don del mundo La risa A mi me han dicho facho Ni yo nada Que no estoy ney Con estos rotos culiados Yo soy mejor De los 50 mejores Que en este Chile Cuyo Oye Ceja Ramos Dice Y si ponen la musiquita Hay música de base Solo los audífonos Deben estar bajo No Súbelo un poquito Ah porque la conversación Se puso ya No porque parece que no se escuchaba Como la música Ah Oye Ah ya porque ya Pensando que obviamente Hay un segmento de cabros De cualquier generación Que son unos desgraciados Que se ríen de cosas muy oscuras Y como que no le importa nada Y no tienen ni una empatía con nadie Pero pensando que Que esta generación Como mucho más empática Pensando en los cabros Por ejemplo Que están como en la universidad En este momento Son como generaciones Que por último Públicamente No quieren como reírse de nada Porque sienten que le puede afectar A cualquier persona A lo mejor eso también desemboca En que se ríen de cosas Mucho más absurdas ¿Cachai? Porque como no puedo reír Como de nadie Que pueda sentirse ofendido Me río de algo Que no tiene ningún sentido ¿Cachai? Como claro No afecta a nadie Porque están riendo de Pikachu Con Chopin Ah que chistoso Nadie se había atacado ¿Cachai? A mí era interesante La hipótesis Y en el caso por ejemplo De los Simpsons Tú sabís que eso no pasó En los Simpsons Sabís que eso no pasó A una persona de verdad Solo fue una reestructuración Que al final Es algo tan tan ficticio Que te puede reír también ¿Cachai? A lo mejor puede que vaya Por ese lado ¿Cachai? O sea El Son dos cosas diferentes Creo que la hipótesis Es súper lógica Es súper inteligente también Yo creo que efectivamente Cuando como que ya no quería Atacar a nadie No atacar a nadie Y hacer un humor Tan sin sentido Una muy buena opción Fantástico Yo creo que sí Está como para investigar Y lo otro ¿Me puede disponer en alguna parte? No No de ninguna forma Oye Uno Mira la pregunta Te voy a hacer Pregunta matinal ¿Uno nace con un sentido del humor? ¿O uno lo va adaptando con el tiempo? Interesante pregunta Tonka Guatón culiado Este otro Me dio un da mierda Dijo La Tonka Sí Tranquilo Es un capítulo que no oí De La Tonka trató pésimo Este juego La Tonka Pero después salió La Tonka En un video diciendo A veces es mejor comerse la caca ¿Quién es la de onda mierda ahora? Ya pues Ahí quedamos Prosigamos Después te explico ¿Uno nace con un sentido del humor específico O lo va adquiriendo? Hay estudios genéticos sobre el humor Que básicamente lo que se ha hecho Es pasarle cuestionarios de humor A padres e hijos Y se ha visto que efectivamente Hay componentes que son O sea El humor es transferible Usualmente Los hijos disfrutan de cosas Cómicas Que son muy parecidas A las de los padres Sin embargo Donde más se transmite Es en el estilo cómico ¿Cachai? Probablemente porque hay una transmisión De valores ¿Cachai? Por ejemplo Si tú eres de derecha Probablemente Si hay menos O si menos El cinismo ¿Cachai? Y más El humor ¿Cachai? Que es un estilo que utilizan más Y luego Sería secundario Entonces La cuestión Pero Se ha visto también La comparación entre gemelos Hay un estudio que se hizo Como con 1700 gemelos En Australia Muchísimo Y algunos de los cuales Fueron separados ¿Cachai? Crecieron en lugares diferentes Etcétera El primer estudio que habían dicho ¿Por qué hay tantos gemelos acá? Segundo estudio ¿Cuál fue? Ya y Tercer estudio Gracias Y lo que se dio Es que efectivamente Había un porcentaje Que se compartía ¿Cachai? Dentro del estilo cómico De la persona ¿Cachai? De las cosas que le gustaba Reírse Etcétera Pero No se compartía Ni la capacidad Para crear humor Claro Ni la capacidad Para entender humor ¿Cachai? Y eso es raro Porque usualmente La capacidad para entender humor Tiene que ver con la inteligencia Y con el uso del vocabulario Etcétera Pero El uso del vocabulario Etcétera Y la inteligencia también Se ha visto que tiene Un componente social Altísimo Claro Porque por ejemplo Mucho Tiene que ver No sé Yo creo que por ejemplo Mi forma de Como de hacer humor Tiene que ver mucho con Que tuve una crianza Como De mucha televisión Por ejemplo ¿Cachai? Más que con lo que me enseñaron Mis papás De como ellos Estructuraban ¿Cierto? Por ejemplo Me pasó cuando niño Que Que cuando yo encontré Los Simpsons Esto es Esto es Esto es gracioso Yo dije Esto es gracioso Esto es lo que yo Esto es lo que yo Siempre he querido decir Y no me salía Claro ¿Cachai? Y Porque yo por mucho tiempo No, yo me crié con los Simpsons Entonces Ese es el humor que yo tengo Claro Pero después reflexionando Dije No Juan Fue al revés Yo busqué hartos programas Y claro Veía el profesor Rosa Veía no sé La pequeña Lulu Cuando encontré los Simpsons Dije Esto es A mi se me cerró el círculo Cuando Conocí a los Simpsons Lo amé Y me pasó eso Así como esto es Después conocí a Conan O'Brien También También Fue como Bueno Este es la persona más chistosa Y este güey era guionista De los mejores capítulos Esto es Esto es Esto es lo cómico Claro Ahora igual Por ejemplo De niño ¿Fuiste un niño triste O un niño feliz? Feliz ¿Estabas contento con tu vida? ¿Nunca tuviste así como Periodos depresivos? Absolutamente nada ¿Nunca fuiste un niño triste? ¿Como un niño buleado? Para nada ¿Fuiste aquí buleado a otras personas? Tampoco O sea, era una buena persona Un buen ser humano Claro ¿Cachai? Pero en una zona como Muy protegida ¿Cómo? O sea, papás sobreprotectores Vale, pero tuviste una infancia feliz Sí, pero eso Pero muy resguardada Está bien, ¿no? ¿Se puede decir lo mismo? Sí Sí, sí O sea, sí me hacían buleado Y todo Pero era muy mío Asumía que era Ah, bueno A todo el mundo le pasa alguna vez Nunca así como que se enseñaron contigo No, 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 para nada Y no desarrollaste la necesidad de meterte pastillas ¿Cachai? No, nada, nada Ahora de viejo Dos, tres meses, ¿no? Hay muchos niños que sufren bullying ¿Cachai? Que son víctimas de situaciones Que el bullying es otro fenómeno cómico Que es horrendo Pero que es un fenómeno cómico Sí Y mucha gente dice Es como toda esta lógica, ¿no? Como que la gente tiende a pensar mucho Por ejemplo, en John Candy ¿Cachai? Como en todos estos cómicos que murieron ¿Cachai? Que tú dices Oye, en realidad eran adictos a la cocaína ¿Cachai? O todos los primeros tipos de Saturday Night Live ¿Cachai? Que eran todos hueón moteros ¿Cachai? John Belushi Claro Todo el mundo tiene esta En realidad como que los comediantes Tienen como toda una lucha interna Claro Sí Como el payaso Garry Sí, po Sí Como que están haciendo reír Porque en realidad están tristes Claro Como para llenar ese vacío Que yo mismo Que esa teoría la he escuchado muchísimo Y nunca me pegó Es que no es verdad ¿Cachai? Porque por ejemplo Los estudios Hay un estudio que hizo un meta análisis O sea, que agarró todos los estudios Que se han hecho en comparación de cómicos Con otra cuestión Aparte Agarró a cómicos profesionales ¿Cachai? Agarró a estudiantes de estándar Y agarró a gente común Que no hace ningún tipo de actividad cómica Etcétera Y lo que se vio es Que los comediantes Un poquito Ahí está Ahí le agarró el micrófono Sí, ya te Hace rato te voy a decir No, golpeé la mesa Pero ya la última que hiciste Que no era estática Ah, entonces ¿Cómo puedo mantener Que un punto es importante? Pégate en la cara Pégale ahí Pégale a Marcelo Pégame aquí en la mano Lo que se vio es que Los comediantes Tienen un perfil Psicológico Que es más sano Por ejemplo Son más extrovertidos La extroversión Como rasgo de personalidad Tiene mucho que ver Con el bienestar Son incluso personas Que podría decir Que son más felices Son más abiertos A la experiencia Son personas Que están más dispuestas A aprender idiomas Por ejemplo A conocer lugares nuevos Que es una característica Que es súper positiva Y Eran ligeramente Más altos En neuroticismo Pero una cuestión Que casi no es significativa Neuroticismo Es como una cuestión Más depresiva Más culposa Etcétera El judialenismo Claro Pero Ese elemento También es muy útil A la hora de hacer comedia Claro Porque te permite Ser un poco más Como exhaustivo Al momento de observar O matizar Ver otros puntos Yo creo que tiene que ver Todo con que Todo es una oportunidad Por nuevos chistes Entonces cuando tú decís Las ganas de conocer Experiencias nuevas Lugares nuevos Comidas nuevas No sé Drogas Lo que sea Te permite Claro Porque aquí Hay un chiste ahí Que no voy a poder Encontrar a menos Que me meta en esa huella Pero que sí Si bien Nunca fui un niño buleado Ni así depresivo Ni nada Sí Siempre he sido muy inseguro Entonces mi forma De asegurarme Como el Ah Si es que aquí voy a caer bien O me van a tener En consideración Era siendo chistoso Claro Como que Ese vacío El que yo lleno Haciendo reír Siento yo ¿Cachai? Más que Ay, es que para llenar Este demonio Bueno, muchos comediantes Dicen O sea, John Cleese Dice lo mismo ¿Cachai? Que él partió haciendo John Cleese Debe ser uno de los mejores Comediantes de la historia O sea, Monty Python Es John Cleese Y el resto Los hueones Ajá Y él dice lo mismo Y muchos Muchos comediantes Tienen como ese mismo discurso ¿Cachai? Que en realidad O usaron el humor Como un mecanismo ¿Cachai? Para sociabilizar ¿Cachai? Que es súper sano Sí, pero está súper bien Que ojalá todos hicieran eso Claro De hecho Por ejemplo A mí igual me pasó algo parecido ¿Cachai? Y con Por ejemplo Mi mamá no era muy como Cariñosa de piel Así Que te quiero mucho Pero sí Era muy de De demostrar De reír ¿Cachai? De decirme cosas chitosas Y yo le hacía reír a ella Y decía Ah, bacán Como que nos llevamos súper bien ¿Cachai? Y también pasa que A medida que uno Que uno Que uno se empezó a hacer Como comediante Ajá Si es que me pudo llamar así Te Te Sí Es que lo aprendí No, está acá Todo sopía Que sentí menos vergüenza ¿Cachai? Yo soy capaz de contar Historias bien Vergonzosas Pero no me da vergüenza Porque el privilegio La risa O sea, si esta historia Va a dar risa Tengo una excusa ahora Que es la risa Esta guaya mayora Que tú después me decías Ah, guaja Te fuiste cortado una vez en el cine Y es como Sí, pero todos se rieron Sí, pero me reí Nadie sabe más bien Tampoco nadie sabe muy bien Hasta que parte es verdad Que parte es mentira Hasta que Claro, tampoco me afecta En la vida social O sea, casi Oye, mi pueblo la sub No O sea, lo verbalizo Fue una guaya que Son problemas súper Claro, si yo tuviera una tranca Realmente que me afecta En la íntima Probablemente no la contaría Hasta que lo tengáis Lo suficientemente resuelto Para poder contar un chico Claro O a veces parto al revés Tenía una guaya que te incomoda Y la decía A ver cómo resulta Y veí que el mundo la acepta Tal como Y decía Ah, no, la verdad Me está puro cuestionando Por bueno Entonces en ese sentido Es sano Sin duda Invitamos a toda la gente A ser sana No, y sí Por ejemplo Por ejemplo Yo siempre fui súper trancado Con mi cuerpo Súper vergonzoso De no meterme a la piscina Y todo Y ahora Puta, en este programa Me saco la polera Como cada dos, tres capítulos ¿No lo había hecho hace rato? Sí, es que estaba No retaba también Pero es por lo mismo Porque ya, total Ya la gente sabe Que mi función Es hacer reír Claro Entonces mi función No es ser mino Mi función no es Que se enamoren de mí Mi función es hacer reír Entonces que me digan Oye, guatón ridículo ¿Qué tienes? ¿Te reíste? Sí ¿Te reíste? No, pero te molestó Yo en ese sentido Soy más poderoso Yo nunca me he sacado la polera Porque a mí sí me acompleja la guata O sea Obviamente se ve que tengo guata Si soy más poderoso Claro Pero si conté infidencia Pero si conté infidencia De pareja Las tengo más resueltas ¿Cachai? En cambio el ser gordo Es una guaya que todavía Me afecta y lo veo Claro Lo veo cada mañana En cambio las otras guay Como ya pasaron Y fue tan divertido Ahí tenés Sí Bueno ¿Y tú Andrés? ¿Cuándo vas a dejar De estudiar comedia Y adicártelo? Ah, ¿tú vas a ir En Playbook? Sí, por favor Vayan, todos Bueno, ahora no hay funciones Pero sí pueden ir Tenemos funciones O sea, vaya Cuando haya funciones Lleguen No, y si no hay puta improviso Dardignan 91 Ahí pueden llegar Es muy Pero ¿qué día está ahí usualmente? Es que depende mucho Vienes, sábado, jueves Ya Tienen atento ahí En Dardignan Depende del montaje ¿No saben cuándo vuelve? En marzo Ah, ya Cuando tengan fecha Ahí podemos comunicar Por acá Pero por favor Sí, voy a tirar el datito Y nosotros Ya volvamos a ir Y te tiramos el público Yo se la envié Probablemente No llegue No, el Paniagua No va a llegar No, el Paniagua No lo queremos más ¿Quién más nos va a llegar? No, el resto de la gente Es muy simpática ¿Sí, me quieren? ¿Quién más me quiere? Oye, mira Un hueón Un hueón dice Podrían hablar del tema de Talca ¿Viste el humor en Talca? ¿Algún análisis al respecto? Porque es un fenómeno muy particular Crítico Media Hizo un análisis de Talca Que lo encontré bastante asertivo Yo también Para la gente Arroba Crítico Media Pueden leerla Es bueno Crítico Media ¿Quién es? Un hueón que ahora está en Estados Unidos Y un hueón que le gusta Harto la comedia Pero no es comedia Un poco como tú Sentista político Sí Encontro que tiene buenos análisis Sí O sea, con algunas cosas Pueden estar de acuerdo Pero Sí, por supuesto Oye, tiene una opinión personal Pero En general, claro Sí Es inteligente, claro ¿Qué digo? Ah, que lo leas No, lo leas Ahí para que Queremos escuchar la opinión de André Porque si no tendríamos a Crítico Media Sí Es que no En ese caso Yo no Como que no puedo opinar Por ejemplo Cuando vi El Festival del Guaso del Mue Ajá Yo creo que ahí Como en términos de comediante Hubo cuestiones que me sorprendieron Muy positivamente Por ejemplo La Chiqui Aguayo Me pareció Fantástica ¿Cachai? En términos de que Un salto exponencial No, no O sea, yo creo que el Festival Estuvo súper bien también ¿Cachai? Pero comparado No, pero La Chiqui A la comparación a la anterior Sí O sea, me refiero El Festival de Niña La encontré graciosa Ah, ya, claro Pero en este caso Yo encuentro que Que ella hace una cuestión Que utiliza el humor De autodescalificación ¿Cachai? Que acá es cuando la gente dice Reírse de sí mismo Es como la mejor forma ¿Cachai? Es práctico Está muy bien Bueno, la mayoría De los estudios de psicología Mostraban que no era así ¿Cachai? Como que reírse de sí mismo En realidad Mostraba que eres más neurótico Más depresivo Más triste Pero los últimos estudios de psicología Están mostrando que sí Es así ¿Cachai? Que reírse de sí mismo Habla de una personalidad Que es mucho más Eclatica Más sana Etcétera Y ella hace una utilización Del humor De autodescalificación Que a mí me pareció muy inteligente Porque aparte tenía buenos chistes ¿Cachai? Tenía también una cuota De humor agresivo Etcétera Cuando una persona Se ríe de sí mismo Por cuestiones que tú puedes ver Por ejemplo Aquella bajita Que su familia Puede haber sido No sé Por nivel más bajo En el universo económico Etcétera Hay una cuestión Que te parece gracioso Hay cierta identificación Bien Yo creo que ella Lo utilizó súper bien Y ahora en el festival de Talca Aparece ¿Cómo se llama esta chica Que también le considera que es graciosa? ¿La Belenaza? Claro No, no, no ¿La Piare? Claro Ah, Talca, perdón Claro Que tiene la mejor premisa del mundo Como que el papá es Paco Claro ¿Cachai? Ahí también hay unas cosas Como medio autodescalificatorias A través como de cierto ataque Pero yo considero que No sé Y esto es una opinión Ya acá no tengo Ninguno de los estudios Para decir esta cuestión Pero creo que el público Era un gran raro ¿Cachai? Le encuentro como que O el sonido era raro En la tele ¿Cachai? O se sumaban ambas cosas Como que Exacto Porque Es un público Hiper mega masivo Que eso te genera Ruido Gente que está en otra Pifia Aplauso al mismo tiempo Y por otro lado Fue muy mal tratado Por TVN Como que Le dieron mucho aire Al sonido ambiente Eso se puede manejar también Fue todo muy raro Yo creo que la gente A ver No sé Cuando 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 tú veías Al Va a estar en el festival de Viña Ya Y es un excelente comediante Y antes estuvo en ese ocupé Felipe Año Felipe Año Mucho de eso Se volvían las cosas Pero bueno Que contrata Tito Tuve Felipe Año Y Felipe Año De repente tiene cuestiones Que la gente Se recontra Caga en la risa ¿Cachai? Y objetivamente No es tan gracioso Si esto lo hace Una persona desconocida Entonces la gente No se ríe Claro ¿Cachai? Yo creo que Un problema Que hubo en el festival Es que muchas de las personas Que subieron Son conocidas Dentro del circuito De la estándar ¿Cachai? Pero para la gente Que estaba ahí No ¿Cachai? Es como Oye te voy a traer Lo mejor Del grupo Que estuvo Justo después De los Backstreet Boys ¿Cachai? Nadie lo cacha Nadie se va a poner A bailar las canciones ¿Cachai? Falta ese elemento Si la gente También en los festivales Va a eso No está dispuesta Como el público Que va acá En Refugio Bueno Al Come Y a Santiago Mágico ¿Cachai? A sentarse A ver al nuevo comediante Claro Entonces ahí Cuando tenía un mal público Y un público masivo Y tenía gente Que quizá no tiene Tanta experiencia ahí Etcétera Claro Y la masividad También te hace Más hostil Porque Y eso Yo me estaba acordando Un ejemplo Porque Por ejemplo No sé Con el documental De Seinfeld Habla de eso De como Solo por ser Seinfeld Él se sube al escenario Y la gente se ríe Exacto Pero eso te dura Los primeros 5 minutos O sea Si lo estás haciendo mal Y llega un momento Donde ya te dicen ¿Qué pasó? ¿Puede los chistes? Esto no me suena ¿Cachai? Que le pasó un poquito A Bombofica Con los chistes Que echó Por ejemplo Por ejemplo O sea El tipo tiene un crédito Porque es Bombofica Sí Pero te dura un ratito Y después ya es como Ya ¿Puede los chistes? Claro Pero es brígido Como Hay un montón De otros factores Accesorios De la persona Que te está haciendo reír Sea mejor o peor ¿Cachai? Y yo lo vi hace poco Cuando fui a Arica Con mi sobrino chico Chiquitito Tiene no sé 6 meses Y muy sueño y todo Pero cuando su mamá Le hace algo Él rompe en carcajada O sea Ah es que eso es fantástico ¿Cachai? Que bueno que tocaste ese punto Porque yo tengo una hija Y ahora tiene 3 meses 3 meses y medio Y entonces he estado estudiando mucho Sobre el desarrollo del humor En los infantes Claro ¿Cachai? Y el desarrollo del humor En los infantes Es súper interesante Interesante ¿Cachai? Como fenómeno Porque tú ¿Cachai? Primero la risa Es un fenómeno Que se da en todas las culturas ¿Cachai? O sea es una cuestión Que es innata Incluso niños ciegos Sordos y mudos Ríen Como Shakira Ríen ¿Cachai? Y lloran Primero se llora Y después se ríe ¿Cachai? Y la segunda demostración De afectividad ¿Cachai? Que aparece en el ser humano En todos ¿Cachai? Entonces Pero esa risa Efectivamente no es humor No podemos decir Que la risa Es el humor No Sino que es una manifestación ¿Cachai? De cierto placer ¿Cachai? De cierta sorpresa Etcétera En el niño A partir del cuarto mes Hay un estudio que salió El año pasado creo El niño empieza a apreciar La incongruencia ¿Cachai? Pero solo Y por esto quizás El humor incluso puede ser Aprendido de los padres Pero solo empieza a apreciar La incongruencia Por ejemplo El buh ¿Cachai? Cuando después viene seguida De la risa De la figura de cuidado Si el niño Unas vianesas Por eso no me funcionó En la casa ¿Está bien? Ahora cada vez que suena Una campana Ya pero sí Se entiende Bueno de hecho Lo que le hacía Mi cuñada A mi sobrino Era eso Le hacía así como Uh Y él también se reía Y él Qué buen material Uy guarda chapé Guarda chapé Oye ese callback Que te tiraste No lo vi venir Pero era eso ¿Cachai? Pero era el rige Porque era muy ruso Pero con ella Era una Entonces claro Era como Como esto Como Te quiero tanto Y la paso también contigo Que cuando me decís gracias Yo reviento Y probablemente Hay un solo estudio longitudinal ¿Cachai? Que demuestra Como el desarrollo Perdón Como el desarrollo Del humor En niños Hasta ser un poco más crecido Hasta los 15 años ¿Cachai? La gente O sea los niños Que fueron criados Por madres Que se rieron más con ellos O padres que le inventaban Canciones graciosas Cuando guagua Estamos hablando de guagua De seis meses ¿Cachai? Etcétera Después desarrollaban No solamente mejor salud Sino que Mejor sentido del humor En términos de que eran Capaces de entender Más estilos humorísticos Eran más abiertos A la idea De que existiera humor ¿Cachai? Eran mucho más sanos En su forma de manifestación Cómica ¿Cachai? O sea Hacían menos bullying ¿Cachai? O sea Desde esa crianza ¿Cachai? Primaria ¿Cachai? Entonces ahí está hablando De que hay una responsabilidad También en la educación En el humor En la guagua ¿Cachai? Es prígido Claro Porque normalmente ¿De qué se preocupa Una mamá o un papá? De De darle valores Y que no le pase nada Y de protegerlo Y que no se caiga Y que no se haga nada Pero no todos Se preocupan de Hacerlo reír Exacto Y de Que vea La Mati Que yo ya la conocí Cuando ella tenía Como 3 años 4 años Y hoy ya tiene casi 10 Y por supuesto La Mati tiene un sentido De humor Y se ríe de ciertas cosas Incluso la guagua Que se ría A mí no me dan risa Y ella le canta Morandé Una fanática de Miguelito Cuando le dije que Miguelito Tenía mi edad Casi se cagó No Que ella pensaba Que era un niño Igual que ella Yo también Miguel ¿Qué? Bueno la guagua es que A mí me encantaría Que ella pudiera tener El mismo humor mío Que pudiéramos ver Los especiales de Netflix Juntos Algunos Pero no Obviamente no puedo apurar Su desarrollo ¿Cachai? Y también no sé Yo a veces trato De mostrarle capítulos Así como De este capítulo De los Simpsons Porque este es bueno Pero a veces me da miedo Porque dice Puta Va a empezar a ver Los Simpsons cualquiera Y no va a poder distinguir Cuáles nuevas Y cuáles viejas Y yo no quiero que se ría Con los de ahora Porque son como el pico Claro Porque va a quedar de bueno Entonces al final Como que siento Que en el humor Que está desarrollando Yo tengo muy poco aporte Como que casi Hay una guagua Que está desarrollando solita Y yo trato De no intervenir nomás O sea obviamente Hay guas que yo Le hago reír Y se ríe Pero no sé Si se ríe Porque le da risa O porque me quiere Y sabe que Que a mí me gusta Que ella se ría Con mis chistes Pero también eso A veces hace más gracioso El chiste en sí O sea no es que ella diga Para que mi papá Se sienta bien No es reír Sino que solo porque Tú se lo cuentes Es más gracioso Tal vez para ella Puede ser Yo me reía De los chistes De mi papá Por complacencia Pero su chiste Era malísimo A veces era tan gracioso Porque lo malo Que lo contaba Que llegaba a ser divertido Claro En cambio Que la mati No pues a veces Yo la hueveo Le tiro tal Yo le invento weá Cuando le enseñé a mentir También fue divertido ¿Qué? ¿Qué? Le enseñé a mentir A la madre Un experimento Esto no está bien No es que esto pasó así De que ella me estaba contando Me estaba diciendo Que ella tenía un primo Que es de parte De la familia El papá Me decía El Benja El Benja Oye mi primo Benja ¿Tú conocías al Benja? Y yo le decía Seguí Lo conozco de toda la vida Yo jamás he visto al Benja A ver ¿Pero en serio Tú lo conocí? Sí Él es A ver El Benja ¿Usa lentes? ¿Me decían? Y yo le decía Sí Ah ya Pero el Benja No sé Tiene una cicatría en la cara Así en forma de cruz Y le dije Sí Lo conocí Y después me dijo Y me empezó a dar pistas Y después Yo le dije Mati No lo conozco ¿Y cómo sabías Todas estas cosas? Porque tú me las estabas diciendo Claro Le estabas diciendo Puras cosas que sí Me estabas dando pistas Y yo solo te decía que sí Porque tú no inventaste nada nuevo Es como hacer una prueba de verdadero y falso Y todas son verdaderas Entonces me dijo ¿Al Benja le gustará con bolseta? Y yo le dije Sí No Y ahí como que descubrió la mentira Claro ¿Puedo entregar información falsa a propósito? Puedo entregar Claro Entonces esa hueá como Y ahora la hueva en la estrogadita Y el Benja le vende la hueva Pero claro Fue como Yo vi en sus caras Yo vi en sus ojos Como que descubrí un mundo nuevo ¿El Benja fue una marihuana? ¿No? Ah, sí, no Ah, sí Bueno, pero eso fue Cuando me enseñó a mentir a mi hija Claro Ok Andrés Algo más que agregar Van a ser las 10 de la noche Vamos a terminar el programa Y quisiéramos saber si tiene alguna cosa Algún estudio Algo que necesite ayuda de la gente Bueno, siempre que se pueda Pueden seguirme en mi Twitter Yo ahí de repente publico cosas Para que lean Pero sobre todo publico Para que me puedan responder Doctor Payaso, ¿no? Doc Payaso Doc Payaso Doc Payaso También pueden seguirme en Instagram Porque no posteo nada tan relevante Pero su fotito de vez en cuando Claro, eso Gracias Arroba Doc Payaso Sí, esa creo que es ¿En ambos? No sé dónde puedo ver cuál es Sí, arroba Doc Payaso Ya, arroba Doc Payaso Para que sigan a Andrés Mendiburgui Sí Y vamos a estar acá Especialmente en Twitter Y ojalá puedan venir ahí de vez en cuando Para que hablemos de la buena comedia Cada vez que pasa alguna cagadita Procedimos feliz Danke Ya, pues señores y señores Muchas gracias por escucharnos Recuerden que mañana sábado O hoy sábado Si es que están escuchando esto El mismo sábado Tenemos show en el Cachafaz O ayer, si lo están escuchando el domingo Claro Tenemos show en el Cachafaz A las 10 de la noche Pueden comprar la entrada Reservando a Boletería Arroba El Cachafaz Punto CL Porque en Atrápalo Ya se agotaron Así que vayan El show va a estar muy Pero muy, muy bueno Vamos a ir con el Héctor Equipo completo Y larga duración Así que Así es Vayan al show Que va a estar muy, muy bueno Obviamente Inventilidad Decimos si querés ir No Qué bueno Ya sabía Entonces hay una entrada menos Pero quedó más educado Que la chucha Esto fue el sentido del humor Toma Oigan y Vean la notita que nos hicieron En Tele13 Que están ahí en la página De YouTube De hecho podríamos terminar Y podríais tirar la notita ahí Y dejarla ahí como Tirándola Y Spotify Y en Spotify Escuchen Ya saben que este capítulo No, que no la tiren por acá Dejar mejor el link Para que sume visitas Ah, que sume visita allá Sume visita allá Y Tele13 Diga, oh Mejor démoslo en la tele Y vamos a echar a un experto En redes sociales también Podríamos dejar el link En la biografía De este capítulo Ah, puta culiao Ahí estuviste bien Bueno, bueno, bueno Ahí estuviste bien Bueno Esto fue el sentido del humor Gracias André Gracias Ana Valón Gracias Luis Nos escuchamos el miércoles Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau